Además de eso, la concepción del espacio público, del transporte público, nuestra relación en el día al día también ha cambiado notablemente. La pandemia, por otro lado, ha creado grandes oportunidades para propulsar esos cambios en el comportamiento que llevábamos buscando desde hace mucho tiempo y que no se habían podido llevar a cabo. Y ahí estoy refiriéndome especialmente a una aceleración masiva de la digitalización, pero también al mismo tiempo de un modelo de trabajo, un modelo de aprendizaje que ha funcionado efectivamente de forma remota y que puede transformar nuestras ciudades con unos objetivos de uso de barrio a escala humana y también a escala económica y social y puede, digamos, dar pie a un modelo de planificación urbana que sea más sostenible y resiliente. Para eso, lo que creo que sí que es importante es que, por un lado, nos enfoquemos en trabajar en una recuperación verde y, al mismo tiempo, sobre todo, nos enfoquemos en asegurarnos de que la innovación esté al centro de todo lo que hacemos. Este webinario que tenemos hoy es, y bueno, ahora van a ver todos los detalles, pero este webinario ha sido un esfuerzo o ha sido generado a partir de un ideatón que se llevó a cabo el año pasado y donde, digamos, la generación de nuevas ideas de comportamiento, por un lado, pero también de uso del suelo y del espacio urbano han sido, por un lado, exploradas y, por otro lado, premiadas. Y hoy vamos a tener a todos esos grandes ideadores presentando con nosotros. Como mencionaba, creo que el tema de la innovación es central en todo lo que hacemos y la innovación puede venir de múltiples formas. Puede venir a través de herramientas digitales, puede venir a través de herramientas de inteligencia artificial, pero sobre todo puede venir en la forma en la que hacemos nuestro trabajo, en la forma en la que observamos el día a día a través de procesos sociales, económicos y, en general, de interrelación dentro de lo que son las comunidades, dentro de las ciudades. Así que, bueno, muy brevemente, me gustaría darles la bienvenida, me gustaría desearles un día muy exitoso y, con ello, quizás, pasar a dar pie y pasar a presentar cuáles van a ser los objetivos siguientes. Muchas gracias, Clementine. Muchas gracias, Tatiana. Ahora voy a convidar el Morgan Doyle, que es nuestro representante del BID en Brasil, a tomar la palabra. Morgan, por favor. Muchas gracias, Clementine. Buenos días a todos. Buenos días, Tatiana. Buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes. Buenos días a todos y a todas. Realmente, un placer. Primero, me gustaría comenzar agradeciendo a nuestros clientes, para la palabra que es muy mejor, nuestros compañeros aquí en este esfuerzo. Gracias, Aracaju, Campo Grande, Ceará, el Distrito Federal, Espíritu Santo, Juan Pessoa, Niterói, Paraná, San Luis, Estado de São Paulo y Victoria. Que por serem innovadores y que por serem innovadores y terem entendido las posibilidades de hacer más y mejor con menos, aceptarán el convite para estar aquí con nosotros en esta mañana, que será, sin duda, repleto de inovación. Muchas gracias por estar. Aproveito también para abenizar el Instituto de la Ciudad Precisa de Usted. Que es un nombre espectacular. Los creadores de la Ferramenta de la Esquina, los miembros también del Lab IT, del VAM Urbana y de la Turba, que se destacaron mucho en nuestro ideatón, con saídas súper criativas, para retomarmos el espacio público con seguridad. Que al final es lo que nos convocamos hoy, ¿no? Ustedes son la materialización de una afirmación que siempre escuchamos por ahí. Que la América Latina y el Caribe se destacan por la criatividad y la innovación del su pueblo. Y esto es verdad, especialmente aquí en Brasil, en la de 30% de los startups y de los scale-ups de la región. Realmente tenemos un ecosistema muy activo, muy dinámico. Y que, de hecho, es un gran activo para el Brasil y que va a ser essencial para que podamos superarmos esta crisis. Para el grupo del BID, del Banco Interamericano de Desenvolvimiento, la innovación está en nuestro ADN, DNA. Es una prioridad absolutamente central en todo lo que hacemos, en todos los sectores en los que actuamos. Inclusive, porque, por la innovación, podemos incorporar soluciones desarrolladas por la sociedad civil a nuestros programas. Acreditamos que la cooperación es un mecanismo muy potente para promover la transformación de la región. En este sentido, el trabajo del sector de desarrollo urbano es uno de los obstáculos del programa de inovación abierto del BID. Esto comenzó aquí en Brasil, ya hace algunos años, en 2018. Y felicito, inclusive, a Tatiana Gallego, que es la directora de la División de Moración y Desenvolvimiento Urbano del BID, por el protagonismo que ella tiene tenido en esta área grande y relevante. La innovación abierta para todos que, sin duda, la han conocido, es esta articulación para encontrar soluciones, olhando para além de nuestros propios umbigos. Es realmente salir y procurar, en el mercado, en la criatividad, las propuestas como las que están reunidas hoy y que son tan diferentes, disruptivas, costo-efectivas y que, de una forma u otra, la nuestra aspiración es hacer de conocimiento todos ustedes para que nuestros clientes, nuestros parceiros puedan conocirlas. Criar estos puntos entre la academia, la sociedad civil, los startups, los gobiernos, que, de una manera muy efectiva, para poupar recursos, para acharmos soluciones que ampliem la eficiencia de los servicios prestados, sea del sector privado, sea del sector público, en especial, en esta área de temas urbanos. Há dos años, un estudio del BID, que publicamos aquí en Brasil, apuntó a que ineficiencias y desperdicios en las dispensas públicas, en general, generan un prejuicio de hasta 68 billones de dólares por año, que es el equivalente a casi cuatro puntos del PIB del país. Esto significa que hay amplísimo espacio para mejorar los servicios ofrecidos a la población, y eso sin aumentar los gastos públicos. Pero el camino para esto es la inovación, es chave. Y, en este momento, la situación fiscal fraca es aún más importante. Sabemos los desafíos que involucran la compra de inovación por parte del sector público, y esto incluye una serie de percaldos con órganos de control, lacunas de información, dificultad, falta de entrenamiento, en fin. Para el primer tema, el BID ha actuado en conjunto con el Tribunal de Contas de la Unión, el TCU, que ha sido bastante abierto para llegar juntos a un modelo que visa facilitar e incentivar la compra pública de inovación. Para quien tiene interés, Eduardo, que hablará luego más, podrá ser contatado para ayudarlos en este sentido. Realmente, es un programa muy bacano, que permite que las entidades puedan procurar con seguridad, en el sentido jurídico, acompañado por el TCU. Y para llevar información, organizamos iniciativas como esta que tenemos todos ustedes reunidos hoy. Antes de finalizar, quiero me permitir más un punto de reflexión con ustedes. La crisis causada por el coronavirus exige que gobiernos reformulen políticas públicas, redefinan prioridades. Eso todos sabemos. Y eso ustedes tienen sentido en la pele. En este contexto complejo, el suceso será mayor en los países y en los gobiernos que direccionan con más eficiencia y sus investimientos estratégicos en inovación, proactividad y ciencia. Este es un machado de uno de los estudos que publicamos el año pasado, durante la pandemia, que reforza la importancia de incorporarmos soluciones inovadoras a nuestro cardápio de herramientas. Los links para estos estudos que mencioné están aquí en el chat. Ya colocaron. Por favor, consulte, reviste y procúen a nosotros si queremos hablar sobre eso. Además de eso, la pandemia nos impuso el distanciamiento, dificultando nuestros encuentros, nuestra convivencia y el uso de los espacios públicos urbanos, de modo que la retomada necesitará ser cautelosa. Pero necesitará existir. No podemos imaginar un país, una vida con un tanto distanciamiento. El hombre es un animal gregario, ya decía Aristóteles, sobre la nuestra necesidad de convivir en la sociedad. Ahí, en la calle, en la calle, es que practicamos la democracia también. Las dificultades para revivir este espíritu comunitario aumentaron. Es verdad. Totalmente es verdad. Pero con ideas creativas como las presentadas aquí, conseguiremos nos conectar con seguridad y con higiene. En medio a desafíos financieros, múltiples, sanitarios, sociales, económicos, a inovación abierta, un gran aliado, para encontrarmos saídas que cabían en los orzamentos y que atendan a nuestros ciudadanos. Por eso, estamos muy felices de contar con la participación de los vencedores de la idea y que atendan votar a las ruas que están traziendo ideas originales y fáciles de implementar. Quiero subliminar esto. Esto es totalmente exigible. Espero que ustedes, nuestros parceros y ejecutores, se inspirem, se interesan, busquen los autores de las ideas o nosotros o ambos para ayudarlos en implementar estos proyectos o para ayudarlos a llegar a soluciones inovadoras como estas. Me encerro aquí desejando un evento proveitoso a todos. Muito obrigado. Devolvo la palabra para usted, Clementina. Muito obrigado. Yo que agradezco, Marlon. Bienvenido a todos nuevamente. Estamos muy felices de estar con ustedes. Yo solo voy sintetizar un poco el programa de nuestra mañana. Vamos comenzar con una presentación sobre el Ideatom Voltar a las Ruedes para que ustedes entiendan un poco el contexto de los invitados que estamos traziendo hoy. Después teremos la presentación de los cinco vencedores brasileños. Los cinco primeros colocados vamos decir de las candidaturas brasileñas aquí cinco en seguida y en el final tenemos una presentación aún bónus de una iniciativa del BID en Uruguay que trabajó también con la abertura de espacios públicos en tiempo de pandemia y con un foco particular en los empleados. Yo quería informar que a gente va aceitar las preguntas en el chat. Entonces voy a pedir para cada participante que tiver pregunta colocá-la en el chat y en la hora de las sesiones de preguntas y respuestas vamos llamar algunos de ustedes a poder hacer su pregunta al vivo. Entonces en el chat a gente pede a gente pede para vocês colocarem una versión sintética de su pregunta y después podríamos convidá-lo a gente está haciendo esta curadoría para tener certeza también de mantener el equilibrio de las preguntas entre cada presentación y cada grupo que va a participar. Yo también quería avisar que ustedes van a recibir todas las presentaciones que van a estar proyectadas hoy en breve no encerramento após el encerramento del evento ustedes ya forneceran sus contatos en la hora que se conectaron teve un pequeño formulario entonces vamos poder divulgar para ustedes las actas que terán las presentaciones y también quería señalizar que a gente está grabando el evento y que el estará disponibilizado en la cuenta YouTube del banco también para los colegas que no conseguir ser disponibles hoy y ustedes podrán divulgar más tarde es solo eso que quería decir estoy deseando una buena sesión a todos y voy a pasar la palabra para mi colega Carolina Piedra Fita que es la coordinadora del laboratorio de ciudades del BID Carolina la palabra es su disculpa buenos días a todos se puede ver mi pantalla pero no está en full screen ahí va pero se ve y se escucha bien ahí va bueno muchísimas gracias buenos días a todos gracias a todas las ciudades que nos acompañan gracias a nuestros ganadores del Ibiatón quiero hacer una brevísima explicación del contexto de este concurso yo soy Carolina Piedra Fita la coordinadora del Cities Lab es quien organizó y coordinó esta convocatoria del Ibiatón y como y ante todo les pido una disculpa por mi español pero es el idioma que voy a usar y voy a intentar hablar despacito entonces les quería contar un poco qué es el Cities Lab que operamos desde la división de desarrollo urbano y vivienda es una plataforma de innovación diseño y experimentación para el desarrollo sustentable de las ciudades de América Latina y el Caribe y nuestro objetivo es facilitar y animar a los gobiernos locales y nacionales a tener un espacio de experimentación con soluciones innovadoras para problemas específicos ¿por qué pensamos que desde el BID tenemos que tener un Cities Lab? porque en línea con lo que comentaron Morgan y Tatiana estamos convencidos del valor transformador de la innovación y de la importancia de fomentarlo pero también sabemos que la innovación no se importa ni se puede realizar si no se adapta al contexto local con capacidad de testear experimentar y modificar las soluciones para que las podamos llevar a cabo en cada una de nuestras ciudades también sabemos que los la innovación urbana requiere de equipos multidisciplinarios esquemas de ejecución flexible leyes flexibles muchas veces y sobre todo una alta tolerancia al fracaso que a veces las administraciones públicas no se pueden permitir y nuestro rol es facilitar y apoyarlos con asistencia técnica y con recursos para que puedan llevar esto a cabo con más facilidad entonces nos concebimos como un espacio para apoyar la experimentación de alguna manera bajando el riesgo que tienen las ciudades de experimentar y fallar y por supuesto la idea es generar cosas que puedan ser escaladas a futuro ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos de tres maneras una es identificando tendencias innovadoras para divulgarlas entre nuestros clientes y activar la innovación y este evento es un ejemplo de esto porque vamos a mostrarles cómo algunas ciudades están haciendo las cosas en segundo lugar conectamos innovaciones entre ciudades y entre equipos y de vuelta este evento es un ejemplo de eso y el último y capaz el más conocido es apoyamos los procesos de experimentación trabajamos con los gobiernos locales y nacionales co-ideando soluciones que pueden ser testeadas que tienen una vocación temporaria para que si funcionan eventualmente puedan ser ampliadas entonces el lab viene trabajando desde el 2017 en muchos procesos de reactivación de espacios públicos con distintos objetivos hemos trabajado para generar espacios públicos donde originalmente no fueron diseñados hemos reactivado espacios públicos para mejorar la seguridad y también hemos hecho proyectos para la reactivación económica a través de la reactivación de espacios públicos por eso cuando llegó la pandemia y nos encerró a todos en nuestras casas lo que se nos ocurrió es que cómo hacemos para ayudar a las ciudades a pensar cómo va a ser esa vuelta a los espacios públicos que son tan importantes y que van a cobrar una importancia aún mayor cuando esto esté terminado ojalá pronto entonces ese es el contexto de por qué pensamos el hidratón también es muy importante decir que que este hidratón refleja el proceso que quiere seguir el lab y apoyar el lab en nuestras ciudades que es empezar con un problema identificar potenciales soluciones con un concurso elegir las mejores apoyarlas con un proceso de incubación para testearlas y eventualmente apoyarlas con su escalamiento si es algo que la ciudad quiere mantener entonces les quiero presentar a continuación al arquitecto y diseñador cívico Domenico de Siena quien es que pertenece a la organización de ciudades comunes que es quien nos acompaña ¿se va a entrar con otra voz? por ejemplo ¿se va a entrar con otra voz? ¿ahora? perfecto ahora sí Carolina disculpa creo que es un participante que tiene el micrófono abierto ok no sé dónde me quedé pero supongo que estoy le estaba dando la palabra o sea les quería contar que el proceso del hidratón emula mucho emula totalmente cómo queremos trabajar en el lab que es partir de un problema hacer un concurso de soluciones y después con las ganadoras testearlas incubarlas y apoyar a las ciudades a llevarlas a escala entonces sin más le quiero dar la palabra a Domenico de Siena que es un arquitecto y diseñador cívico miembro de la organización ciudades comunes y quien nos apoyó en este proceso de incubar las soluciones ganadoras adelante Américo muchas gracias Carolina muchas gracias al BID por organizar este evento muchas gracias a todos los que estáis aquí de verdad les agradezco que nos escuchen hablar en español es un don que tienen que es genial ojalá lo tuviera yo también les voy a comentar muy brevemente lo que ha sido esta idea ton que como decía Carolina también realmente ha sido asociado luego a una incubadora lanzamos la convocatoria y se presentaron 485 propuestas impresionantes la verdad que nos ha ilusionado mucho nos ha de verdad hecho estar muy contentos de esta propuesta se ve como en la región hay una capacidad de una propuesta de una capacidad de propuestas creativas muy importante también interesante ver que estas propuestas realmente han venido de diferentes áreas como pueden ver desde este este mapa y les quiero contar que fue un gran trabajo por los que estuvimos también en el comité de selección de los proyectos analizar estos 485 propuestas para ser lo más profesionales y lo más atentos agradecidos también a todas las personas que se presentaron para ello realmente el concurso definió ya desde sus bases iniciales 10 digamos 10 categorías a las que asociamos un porcentaje de valor para evaluar las propuestas y las ven un poco aquí por supuesto valoramos la idea del concepto en sí mismo cuál era el desafío propuesto la adaptabilidad y la escalabilidad de la propuesta con esta idea de como decía Carolina de detectar un problema hacer un experimento pero luego avanzar y abordarlo para succionarlo a otra escala y también con la posibilidad de replicarlo en otros digamos áreas otras ciudades de la región bajo coste y fácil ejecución su digamos disponibilidad a ser incubados en el programa de incubación que les voy a contar un poco más a continuación referencia a una escala humana de intervención también todo lo que tiene que ver con el distanciamiento físico debido a la pandemia el Build Back Better que es este enfoque un poco nos llama a aprovechar si se puede así decir en todo caso los momentos difíciles para intervenir no solamente para recrear lo que teníamos sino para mejorarlo y por supuesto la inclusión social y la innovación que va a ser un poco el leitmotiv de esta reunión de hoy después después de analizar todas estas propuestas lo que hicimos fue definir unas grandes categorías en las que agrupamos todas las propuestas para ser una vez más muy justos en lo que era la selección de los ganadores y tuvimos como tipologías y temáticas tipologías tuvimos tres dispositivos urbanos que básicamente venían a ser como intervenciones inmobiliarios urbanos programas que es como líneas estratégicas y procesos de intervención y por supuesto apps como temáticas tuvimos todo lo que es el trabajo con comunidades el desarrollo económico local ambiente medio ambiente y salud hábitat popular educación e infancia y todo lo que es el trabajo con el sector cultural tuvimos seis ganadores les cuento que habíamos previsto tener tres y el jurado realmente amplió a seis por la calidad y nos parecía una pena quedarnos solo con tres tenemos ganadores y mencionados entonces entre los ganadores concretamente tenemos dos justamente hoy aquí de Brasil y otras propuestas de Ecuador Uruguay Chile y Panamá y de las menciones también de Brasil y de otros países no voy a entrar en los detalles de los proyectos porque tenemos la suerte de tener los protagonistas aquí que nos lo van a presentar directamente así que simplemente mencionaros que realmente vinieron propuestas aquí entre los mencionados tenemos de Chile de Bolivia de Ecuador de México y por supuesto de Brasil y Panamá también tuvimos entonces simplemente le quiero contar un poco qué ha sido la incubadora entonces los ganadores lo que tuvieron es un premio de 5.000 dólares como justamente recompensa de la propuesta más otros 5.000 dólares para la ejecución de la propuesta y la incubadora lo que ha ofrecido a los ganadores es un recorrido para pasar de lo que era la idea inicial a una propuesta concreta que se pudiera poner en marcha experimentar concretamente con estos 5.000 dólares que tenía a disposición muy enfocado sobre todo en lo que es un proceso de coaprendizaje entre todos los seis equipos de toda Latinoamérica y lo que es también el trabajo con las comunidades locales nos hemos preocupado mucho de trabajar ese tema para ello hemos seguido como una metodología que bueno aquí como simplificada un poco en este esquema pasando durante dos meses en estas cinco etapas simplificada en lo que definimos como comprender el contexto definir con más claridad a dónde estamos realmente actuando qué es lo que realmente vamos a actuar idear entonces ese modelo de intervención prototiparlo y por supuesto ir a testear concretamente en el lugar y medir cuál ha sido el impacto todo esto que bueno aquí lo cuento rápidamente pero realmente ha sido trabajado todo online en llamadas de zoom como esta utilizando diferentes herramientas una es esta que ven que es el lienzo de inteligencia colectiva que han utilizado para trabajar de qué forma interactuar con las comunidades locales sesiones muy importantes como pueden ver aquí utilizando herramientas online en las que los seis equipos realmente han estado trabajando a la vez y compartiendo conocimiento y de esa forma mejorar unos a los otros que es muy importante otra herramienta que es este proceso circular que es lo que nos ha permitido trabajar con más detalle lo que es el proceso de intervención para no focalizarnos siempre solo en lo que es la intervención sino para estudiar diseñar el proceso y todo esto fue acompañado por la aportación de invitados especiales divididos en seis grandes temas relacionados con los proyectos que estaban siendo incubados entonces desde diferentes países de latinoamérica trabajamos todo lo que es el concepto de gobierno abierto la ciudad cuidadora la experimentación urbana la gestión comunitaria el espacio público y todo lo que es la construcción estas estas intervenciones se quedan además ahora disponibles online para ser consultadas pero sobre todo además de lo que han sido las intervenciones que vamos a ver ahora tenemos los manuales es decir que hemos editado unos manuales que explican cómo replicar estos procesos que están disponibles y concretamente en esta página web volveralacalle.com un repositorio de las 100 mejores propuestas de estas 485 consultables además estructuradas según las categorías que os hacías anteriormente y esto es todo me parece que estos son los valores más grandes de esta incubadora la posibilidad de compartir pero también de poner a disposición el conocimiento muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carolina y Domenico por la presentación yo creo que ahora vamos a escuchar estas ideas maravillosas de nuestros candidatos vencedores vamos a comenzar con las dos equipes vencedores que participaron de esta incubación que usted acaba de nos describir entonces yo voy a invitar ahora con mucho placer a Fabiola Vergano que es de la equipe del Instituto A CIDADE PRECISO DE VOCÊ y que está nos presentando a propuesta llamada Brincando con Confianza Fabiola por favor oi bom dia a todos yo voy a comenzar presentando un video que explica bien nuestro proyecto voy a compartir aquí con ustedes hola yo soy Luis Ripe Abud del Instituto A CIDADE PRECISA DE VOCÊ que atua en ativación y cualificación participativa de espaços públicos nuestro proyecto es Los espacios públicos fueron esvaziados de su papel como local de encuentro con el diferente. Restringió así también la vida comunitaria, la convivencia, el contacto con áreas verdes y la águera de expresión democrática. Diante de esto, estudamos soluciones de urbanismo tático, que pudiesen conciliar la frecuencia a los espacios públicos, su papel comunitario y democrático, con la seguridad necesaria de forma divertida y lúdica. Así, nasceu Brincando com Confiança, un juego de solo para los espacios públicos. El tabuleiro prevé un distanciamiento físico de 1,5 m entre las personas y una aproximación afectiva por medio de los juegos propuestos, que promue la interacción entre diferentes grupos sociales. El lugar seleccionado para el protótipo es el Largo de Aroche, en el centro histórico de São Paulo, espacio de mucha visibilidad y frequentado por diferentes grupos socioculturales con demandas distintas. Es un territorio de disputa y la expectativa es que el juego pueda contribuir para la mediacción de conflitos y la aproximación entre personas. El juego tiene tres elementos principales. La demarcación del tabuleiro en el solo y de señalización del local, el manual del juego en PDF para download y el aplicativo, que trae nuevas camadas de jugabilidad y posibilita interacción con los participantes en diferentes lugares. Brincando com Confianza es una herramienta lúdica que puede ser replicada en prazas, ruas de lazer, pátios escolares e instituciones culturales de cualquier ciudad o país, permitiendo la creación de diferentes arranjos que se adapten y dialoguen con el territorio, además de la inserción de elementos ligados a la memoria y identidad local. El juego fue pensado inicialmente como una herramienta de aproximación de diferentes grupos socioculturales. Durante la incubación del proyecto, percebemos que podría ser utilizado de forma más ampla para mapeamientos afetivos y para inspirar estrategias de movilización comunitaria en procesos urbanos. En diálogos con los atores del Largo do Aroshi, identificamos esta expectativa de que los debates levantados durante el juego pudiesen resultar en una acción coletiva para transformaciones socioterritoriales. Y estamos trabajando para atender a esta expectativa y mantener el aspecto divertido, lúdico e inclusivo del juego. Esta ampliación de las posibilidades nos satisfaz mucho. Es una herramienta con potencial de transformaciones efectivas. Hola, de vuelta aquí. Entonces, creo que fue muy claro la propuesta inicial del nuestro juego. Ahora voy a pasar una presentación para ustedes, explicando más un poco los detalles y cómo fue la evolución del nuestro trabajo. Es un juego de tabuleiro en escala humana. Y la principal prerrogativa de él es estimular el diálogo, la reflexión y, principalmente, la unión, en un periodo en que la polarización es muy grande, principalmente aquí en Brasil. Entonces, promover la unión entre los diferentes. Una de las prerrogativas principales era la posibilidad de replicabilidad del juego en cualquier lugar disponible en el territorio urbano. Y de una manera fácil y comprensiva para todos. Para eso, construimos dos plataformas. La plataforma real y la plataforma virtual. Quien tiene la posibilidad de usar el celular puede bajar el aplicativo y tener esta versión virtual con elementos de realidad aumentada, o puede simplemente acceder a los manuales en este link aquí del nuestro sitio web, que está aquí abajo, donde están los manuales que pueden ser impresos, tanto el manual que explica el paso a paso de construcción de los juegos, como el manual que explica el paso a paso de cómo jugar cada uno de los juegos. Aquí tenemos los manuales. Aquí tenemos los manuales. Nosotros hicimos cuestión de ser manuales muy simples, de fácil entendimiento, usando herramientas muy simples. El gabarito puede ser hecho en papel, en papel paraná, por cualquier persona, para poder desenhar con facilidad estos hexágonos que componen los tabuleiros. Y también la parte de la realidad aumentada, que es el marcador fiducial, puede ser impreso en una fila A4, cortado y colado en el chambre. Aquí es el manual de instrucción de los juegos, como se jugar paso a paso, porque está tanto dentro del aplicativo como en nuestro sitio web. Aquí son los marcadores fiduciarios. Un poco de experiencia del aplicativo, que aponta para el marcador fiducial, y abre una posibilidad de realidad aumentada, que cuenta con datos y cronómetro. El tabuleiro tiene forma geométrica, siempre replicando estos hexágonos, que permiten y facilitan el distanciamiento correcto entre las personas, o sea, la persona quedando dentro de la casa, automáticamente está a una distancia segura del otro participante. Aquí es un tabuleiro físico, con los diversos tipos de juegos. Nos propusemos cuatro tipos de juegos para que las personas pudieran inserir estos tabuleiros en las áreas disponibles. Entonces, hay tabuleiros en forma de ágora, en forma más arredondada, de dos tamaños. Hay tabuleiros más lineares y tabuleiros que ocupan un perímetro un poco mayor, para que los juegos pudieran se adequar a situaciones, ruas, prazas, a situaciones de áreas urbanas disponibles. Aquí, el proyecto del tabuleiro. Entonces, un primer juego, este es el Ahora en Ágora, que es un juego básicamente de descubrir y compartir historias y narrativas. Todos los juegos tienen casas principales, y estas casas trabajan con temas y acciones. Entonces, el jugador escolhe un tema y después una acción para hablar sobre ese tema. En el caso de estar usando el aplicativo, el propio aplicativo que selecciona sorteia una acción y un tema para el jugador. Aquí tenemos el Pinguela Paralela, que fue basado en un juego infantil, que es Amarelinha. Y la propuesta principal de este juego es conocer a sí mismo y conocer al otro. Es un juego de habla y escucha. Es decir, el jugador hace el percurso primero hablando de sí mismo y el otro escucha. Y cuando él vuelve al percurso, él se coloca en el lugar del otro. O sea, él responde las mismas preguntas con la palabra del otro, para facilitar que cada persona pueda se colocar en el lugar del otro y oír con calidad. Aquí el circuito ciudadano. En este caso, tenemos varias supercasas. Cada casa tiene un tema, como en los otros, y hay varias acciones que puedes usar para hablar sobre ese tema. Entonces, si la persona escolhe ciudad, puede expresarse sobre la ciudad a través de mímica, de música, de un sueño, de un miedo, de una cosa horrible sobre la ciudad o una cosa buena. Y otros jugadores pueden votar si esta tarea fue ejecutada o no. El objetivo de este juego es que la persona pueda pasar por todas las supercasas y se expresar en relación a todos estos temas, que son ciudad, naturaleza, el propio lugar donde está siendo ejecutado el juego, sociedad, relacionamientos y memoria. La primera idea, como se dice en el video, fue implementar el piloto en Largo del Aroche, que es un lugar de mucha diversidad, algunos conflitos entre grupos diferentes, y hicimos todos los playtests y entrevistas en Largo del Aroche. Cuando estávamos prestes a implementar el juego, la autorización fue suspensa, porque hubo la segunda fase de la COVID-19, la retomada de la fase vermelha en São Paulo, y fueron suspensos todos los eventos en locales públicos. Entonces, nuestra autorización fue suspensa. Entonces, decidimos implantar en otro lugar, donde la situación de la COVID-19 está más controlada, que es en Buda Artes, en este parque Francisco Rizo, y nos iremos implantar ahora, en las próximas semanas. Gostaria de agradecer mucho al BID, a las ciudades comunes, y decir que a todos los que tienen interés, es solo acceder al link, que voy a volver aquí. Este link aquí, do A Cidade Precisa de Você, la tiene todas las informaciones sobre los juegos, tiene todos los manuales de cómo desenhar los tabuleiros y cómo jugar. Es muy simple, los materiales para la ejecución pueden ser desde giz, hasta tinta con rojo, los gabaritos son muy simples, y el marcador fiducial es solo ser impuesto y colado en la borda de estas supercasas para tener esta experiencia de la realidad aumentada. Muchas gracias, Fabiola. Y toda la equipo de la Ciudad Precisa de Você, yo creo que acaba de lanzar un primer desafío de nuestra sesión de hoy, para todos nuestros participantes, que nosotros, equipo del BID, vamos querer brincar en las ruas de Aracaju, Juan Pessoa, San Luis, y todos nuestros otros parceiros, cuando nosotros conseguimos volver a hacer nuestras misiones. Y la idea del aplicativo es que las personas puedan inserir experiencias de juegos conforme ellas forem implementando en sus ciudades y puedan tener una troca entre los jugadores. Y que puedas localizar, hay una herramienta dentro del aplicativo que puedas localizar tabuleiros en la ciudad y horarios donde las personas están brincando. Ok, gracias. Colegas participantes, yo lembro que si ustedes tuvieran preguntas sobre brincando con confianza, pueden colocarlas en el chat, y a poco vamos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Yo ahora, entonces, voy a llamar a equipo de propuesta Ferramentas de Esquina. Voy a dar la palabra para o Vinícius Mariotti y Guilherme Cascais. Fabiola, creo que va a necesitar primero... Ah, no, está todo certo. Vinícius, entonces, la palabra es su. Gracias. Gracias. Bom día, gente. ¿Crees me ovemos todo certinho, no? Voy a comenzar, voy a hacer el inverso de la Fabiola. Voy a comenzar presentando la propuesta, intentar ser más sucinta. Y, al final, voy a pasar un pedacito de nuestro video. Como tenemos tiempo corto, pero el pessoal va a dejar aquí el link para quien quiera acompañar el video todo después o mismo todo el material completo que tenemos. Entonces, voy a comenzar con una presentación, una presentación breve. Vamos a comenzar. Yo estoy aquí representando, entonces, la equipo de herramientas de esquina, que es compuesto por mí y por Guilherme, que estamos aquí, que somos arquitectos. Pero hay más a Sofia, que también es arquitecta, y a Leticia, que es ingeniera de materiales, ¿no? Entonces, como ya fue comentado aquí, fuimos una de las propuestas ganadoras de las propuestas, ¿no? En el contexto de Florianópolis, que es donde todos nosotros moramos, ¿no? Florianópolis es la capital de Santa Catarina. Para quien no conoce, Florianópolis es... Quase todo el territorio de la ciudad es una ilha, que tiene una conexión principal con el continente. Y el territorio que pensamos, más en específico, y troubimos bases para nuestro protótipo, es una comunidad de Serrinha que está localizada en una área muy central de la ciudad. Entonces, aquí podemos ver que el acceso principal está en esta parte, en un miolo, digamos, en el corazón de la ciudad, ¿no? Entonces, la Serrinha es una comunidad, un territorio vulnerable, en el que nos identificamos, tanto en ella como en otros territorios vulnerables, que la pandemia afectó de forma diferente. Historicamente, todas las consecuencias son así, y la pandemia no fue diferente. En esos territorios, nos percebemos que las personas no dejaron de ocupar las ruas, sea por cuestión de trabajo, sea por cuestión de lazer, pero principalmente por la sobreviviencia, porque algunos sectores no pararon de funcionar, como mercados, o seguridad, o atendente. Entonces, esas personas aún continuaban usando las ruas, aún más las crianças, que también quedaron sin escuela, y esas regiones no tenían casas adecuadas, entonces, acababan quedando más tiempo en la calle que en isolamiento en casa misma. A nuestra propuesta, entonces, fue crear un manual de herramientas urbanas, que son de ejecución súper simples, son herramientas puntuales, que pueden auxiliar esas personas a usar esos espacios públicos. Ellas son focadas en problemas que ya son encontrados, pero que fueron acentuados durante la pandemia. Entonces, tenemos acceso a agua, por ejemplo, con pias públicas, o espacio para las crianças con balancio, o bancos con distanciamiento para área de estar, o coleta de agua de chuva para áreas que tienen más dificultad de acceso a agua. Y, además de ese caráter más utilitario y directo de herramientas, otro foco es el engajamiento y resiliencia comunitaria. Entonces, esas herramientas fueron... A gente presentó una propuesta de herramientas, un conjunto de herramientas, pero la comunidad decidió cuáles herramientas que quería utilizar, o mesmo construir otras que estivessem dentro de los criterios. Para, con eso, fortalecerse el engajamiento comunitario y tornar la comunidad más resiliente que ella es. No solo para la pandemia que vivimos hoy, más para los otros infortuitos o otras necesidades que estos territorios puedan enfrentar. Entonces, a partir de esta propuesta, participamos de la incubación, en que hubo una estructura muy mejor de la propuesta como un proceso. A gente la entendemos no solo como las herramientas en sí, pero como el proceso de instalar estas herramientas en el espacio público. Con la incubación también, a gente dejó mucho más claro las actividades y objetivos reales que a gente quería atingir con esto. Y también desarrolló mucho más y aprofundó mucho más las metodologías participativas para coordinar todo este proceso con esta comunidad. Entonces, nuestra prototipación fue en la Serrinha, como dije, y el primer paso que hicimos fue el engajamiento gradativo de la comunidad. Entonces, procuramos promover el engajamiento comunitario, primero, a través de las lideranzas, después, a través de un grupo de las asociaciones comunitarias, que son organizaciones que ya existen en estos territorios, y después abriendo para la comunidad como un todo. Entonces, fue una participación ativa y propositiva de la comunidad, en que a gente alinhaba objetivos en común y ya trazía subsídio para a gente realizar estas intervenciones. O sea, hace sentido esta propuesta para ustedes? ¿Cuál es el mejor jeito? ¿Onde vamos a hacer? Después de esto, a gente alinhó con otros atores, destacando el gobierno local, que es súper importante, a lo que le compete, o a otros atores como la compañía de agua y saneamiento, etc. Y por fin, hicimos la construcción. Construcción todas en espacio público, abierto, al aire libre, y construimos las herramientas que estas comunidades viran como necesarias. Aquí el ejemplo de construcción de los bancos, con distanciamiento. Después, todas las herramientas van a tener en el sitio, si alguien quiera mirar, son ocho, creo. Pero no voy a entrar en detalles técnicos delas, como dije, lo más importante es el proceso. Aquí las guías públicas. Y este aquí es un espacio que, al final, va a dar para ver, que en esta área, en este territorio, no tenía un espacio público que conseguimos instalar las herramientas. Entonces, tuvimos que coordinar con otros atores para tener un lugar para instalar estas herramientas y fue, digamos, el mayor suceso y lo que es más utilizado hoy es por la comunidad. En este centro aquí, que tiene los balancios, los bancos, las rodas de brincadeira, la gangorra, etc. Aquí ya es pronto, los moradores usando. Y, además de este espacio, claro, hay otras herramientas pulverizadas por el territorio. Onde, de nuevo, donde a propia comunidad decidió donde instalar. Digamos, aquí es en una praza ya existente, en otro pedazo de la comunidad, que es más estructurado. Y aquí, en la salida de una viala importante, la Pia Pública. Y los resultados que conseguimos con esto fueron muy sorprendentes. Voy a traer tres aquí que resumen más. Entonces, aquel primero, nos sentimos muy fuerte. El primer objetivo que es el real fortalecimiento y engajamiento comunitario. Porque, con la necesidad de la participación de personas para construir la prototipación, y la participación, y las personas viendo el objetivo de eso, que nos sentimos mucho, que es desarrollar la resiliencia, como dije en el principio. Las personas entenderan más sobre el proceso. También esteve en este aspecto de entender. Muchas personas no entienden que tengo que hacer un diálogo con órgãos competentes, como funciona el proceso, como hacer las cosas de manera correcta. Entonces, hubo esta forma de entendimiento mayor de todas las personas sobre cómo hacer las cosas, coordinando todo el proceso de manera correcta. Y también, claro, contribución para el uso del espacio público en la pandemia. Que es esa contribución, digamos, más direta, que a gente dice. Los bancos con distanciamiento, que ayudan el uso del espacio público con más seguridad. O las herramientas de brincadeira, por ejemplo, la gangorra o balancio, que son brincadeiras más individuas o con distanciamiento. ¿Vengan? ¿Eso resolver el problema del distanciamiento social en el espacio público? No, pero él ayuda mucho. Cada herramienta, él coordena, y de manera subjetiva, él ayuda mucho el uso del espacio público de una manera más segura. Ahora, en la pandemia, y también después de la pandemia, porque las personas van a tener un espacio público más adecuado. Aquí son fotos de las personas usando este espacio después de que a gente terminó. Entonces, ellos mandaron fotos para nosotros si ese espacio fue realmente apropiado, las herramientas están siendo realmente usadas. Inclusive, ellos apropiaron y customizaron. El espacio fue tan apropiado que las personas decoraron, fue en la época de Natal, antes, luego antes de Natal que terminamos de construir, el pessoal se reunió para decorar ese nuevo espacio público comunitario. Aquí una foto de antes y después de ese espacio que concentró unas herramientas, que era un espacio público que no, a gente no tenía como instalar as herramientas porque ele no tenía una infraestructura mínima adecuada. Y todo ese material, a gente resumió, além de la cartilla que el propio Ciudades Comunas construyó, a gente construyó una otra complementar en que a gente trae dicas y anotaciones, observaciones que a gente entendeu durante el proceso, que a gente entiende que no tiene un paso a paso para se construir, o replicar esa iniciativa, pero hay unas dicas chaves que a gente fue aprendiendo durante el proceso y que a gente compiló todas ellas en ese material y también el diseño técnico de las herramientas que a gente implementó o otras que idealizó y a comunidad acabó no escolhiendo también. Está todo en esa cartilla. Entonces, como o Vini dijo, ese proceso es muy orgánico, dependiendo de los lugares donde a gente atuaba dentro del territorio, a gente estabelecía una relación diferente. Entonces, esas dicas principales son muy importantes para a gente poder realizar el proceso. Entonces, la primera delas es ese proyecto ser el más transparente posible, esa relación ser el más transparente posible. A gente conseguiendo colocar de manera clara los límites del proyecto, las responsabilidades, las contrapartidas de cada ator envolvente. Y, con eso, también viene el segundo, que es entender cómo cada grupo funciona. Cada grupo de ator funciona de una manera específica, tiene sus limitaciones, sus entendimientos, la comunidad tiene un jeito que ella funciona, tiene sus entendimientos, sus prioridades y restricciones. El gobierno local, la misma cosa, y también cada uno tiene un conocimiento específico que puede contribuir para la ejecución de ese objetivo en común. Sí, y el tercer punto muy importante es construir coletivamente, producir en conjunto. A gente no solo articular, pero construir de manera que los participantes sejam ativos en la elaboración del proceso. Y no solo siendo consultivos, si prefieren el banco verde o amarelo, y si ayudando, como o Vini falou, los locales de instalación de las herramientas y cuáles herramientas son adecuadas, por ejemplo. El proceso de planejamiento es muy importante, a gente percebeu, pero tiene un limite. No tiene como planejar todo. A gente tiene que saber lo que queremos, donde queremos llegar. o como o detalhes específicos van surgiendo de forma más orgánica. Y eso es hasta importante para el proceso. Sí, y un otro punto importante es la parte financiera, porque a gente percebeu que es fundamental para coordinar y hasta viabilizar todas las actividades que a gente coloca durante el proceso. Entonces, es fundamental en la propia elaboración del medio de se atuar en el territorio. El sexto es la movilización es posible, pero no abuso. Es una cosa que a gente aprendió en la práctica y dio bueno. Pero es que las personas tienen capacidad de movilización, incluso con los objetivos alineados o todo el mundo entendiendo la importancia, pero todo el mundo tiene otras prioridades o otras necesidades en su vida. Entonces, el proyecto no va a ser nunca el centro de toda la comunidad o de toda una organización. Entonces, intentar optimizar al máximo posible el tanto que se necesita mobilizar las personas. Sí. Y un otro punto es la cuestión de que esta movilización solo es posible si las personas tuvieran clareza del beneficio. Y eso retoma todos los otros puntos. Construir coletivamente. Las personas tienen que entender cuál es la propuesta, se apropiar y poder atuar en esa propuesta de manera ativa. Dessa manera a gente consegue mobilizar las personas porque ellas tienen conocimiento sobre la propuesta, sobre el proyecto. Y por último, que es un norte máximo, que es siempre mantener la simplicidad. Mesmo más simple, como nuestras herramientas, fue algo bien complejo de se implementar. Entonces, siempre intentar detener algo más simple posible para que traga los objetivos que a gente tiene en mente. Estas son algunas las dicas principales que a gente separó, pero todas las completas, como a gente falou, están en una cartilla que está en nuestro blog. A gente creó un blog que compila todo el material que a gente tiene producido hasta hoy. Hay una descripción breve del nuestro proyecto, hay un video que voy a mostrar solo el trecho final para ustedes por causa del tiempo, hay una cartilla con todas las dicas, hay fotos del proceso, tienen datos sobre a gente y también tenemos nuestro contato. Si quieren entrar en contacto, estamos disponibles por el sitio web. Creo que van a dejar el link de él aquí. Y es eso, gracias. Ahora voy a presentar solo el trecho final del video. Está cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, Vinícius, muchas gracias a toda la equipo de herramientas de esquina y parabéns, creo que está todo el mundo ahí en el chat expresando que está achando muy legal la propuesta. Vamos abrir ahora un pequeño espacio para preguntas y respuestas y tengo aquí, vamos tomar tres preguntas. La primera, voy a dar la palabra a Eduardo Azevedo, que tiene una consulta sobre brincando con confianza, sobre la primera presentación. Eduardo, si pudiera abrir el micrófono y hacer directamente la pregunta a nuestros palestrantes, por favor. Hola, pessoal, buen día. Parabéns por las apresentações, tanto a primera quanto a segunda, fueron ótimas. A mi pregunta es para brincando con confianza, y yo quería que si pudiera explicar cuál es el papel de las prefecturas en la implementación del programa. Entonces, ¿qué que la prefectura tiene que hacer para llevar ese programa, ese juego, esos juegos para sus ciudades? Y también pudiera detallar dónde que ustedes ya implementaron, creo que sería ótimo, o que están pensando en implementar. Muy bien. Entonces, en realidad, ese proyecto no fue hecho para las prefecturas, fue hecho para la población. Entonces, la población que decide implementar o en una playa, cerca de donde ellos moran, una rua de lazer, puede ser implementado en un patio de una escuela. Lo que la prefectura necesita es dar la permisión, la autorización para que se pueda implementar ese juego. Y como dije, íbamos implementar en Largo do Aroche porque es un local de mucho conflito entre diversos grupos. Hay desde personas de edad que moran la vida toda, hay una comunidad grande LGBT que usa la praza los domingos y algunos días a semana, hay varios grupos diferentes. Nos estávamos ya con autorización prácticamente liberada, entró a fase vermelha y suspenderon la autorización, por eso vamos ahora a hacer en Budazatz, que la prefectura y la Secretaría de Turismo se interesaron por la idea y le hicieron la liberación. Entonces, en realidad, el juego, los manuales, toda forma simple de ser ejecutado, visa que la propia población se aproprie de este juego y implemente en su región. Inclusive, con las pinturas de las supercasas que sean feitas por la población, con temas que tengan relevancia para ellos, todos los temas son muy generales, entonces la idea es que ellos puedan discutir, dentro de estos temas, temas relevantes a la comunidad allí. Entonces, básicamente, es un juego hecho para la población. Gracias, Fabiola. Y una duda complementaria, alias, dosas. ¿El aplicativo es gratis o es pago? No, es gratis. Y si sabe... Ótimo. Y si sabe decir si ya existe algún tabuleiro físico en algún lugar en el Brasil o si el primero va a ser ese que ustedes van implementar ya 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 o no sé cuando en Buda Artes? No, el primero va a ser ese que vamos implementar aquí en Buda Artes. El manual de paso a paso para hacer los tabuleiros y como jugar cada juego ya está disponible en el sitio del instituto. Y el aplicativo también ya está pronto para Android y va a ser habilitado ahora para iPhone también, para iOS. Entonces, las personas van poder baixar. Pero el primer tabuleiro va a ser ese que vamos implementar ahora en las próximas dos semanas en Buda Artes. En realidad ya era para haber sido implementado en janeiro. Entonces, ya hubo ese problema todo. Y entonces, no... Porque si él ya hubiese sido implementado ya estaría en el sitio, ya estaría viabilizado en el aplicativo y las personas ya estarían jugando y replicando. Pero como tuvo ese delay para hacer ese primer tabuleiro, está todo un poco esperando... Bueno, ahora dos semanas y pronto. Porque todo ya está pronto, el aplicativo está todo pronto. Ótimo, gracias Fabiola. Temos ahora una pregunta de Paula Mota para la equipo de herramientas de esquina. Paula, por favor, si pudiera nos contar al vivo cuál es tu pregunta. Hola, buenos días a todos y todas. La verdad, la mi pregunta era para ambas las equipes. Pero la fue feita en medio de la presentación. Entonces, en verdad, hasta que los guris, el Vinicius y el Guilherme respondieron un poco. Yo pergunto sobre la participación y la cuestión del engajamiento de la comunidad durante este proceso en la pandemia. Les mostraron un poco, pero si tuvieron alguna cosa para complementar. Entonces... Puedo hablar, Guilherme. Entonces, ¿tú quieres entender un poco mejor cómo funcionó la participación de la comunidad? Eso. La cuestión del primer contato. Tipo así, cuando se presentara un proyecto y mostrar que el proyecto iba a ser adaptable a través de la participación. Sí. Entonces, a gente optó por hacer un proyecto en la Serrinha porque a gente ya tenía un primer contato con las lideranzas comunitarias. Entonces, como a gente habló en la incubación, a gente desarrolló mucho esta cuestión de la metodología participativa, de cómo llevar la propuesta para las personas y ellas serem aceitadas. Entonces, esta estrategia de comenzar de ir gradativamente aumentando esta participación, ya fue planejada en la incubación. Y el primer encuentro se dio con las lideranzas comunitarias, ya explicando la propuesta para ellos, ya nos conocían, pero haciendo esto de una manera muy simple. Porque a gente, a veces, tiene tendencia a querer complicar las cosas, mostrar slides y tal, y a gente buscó aterrizar y se comunicar de una manera que sea accesible a las personas, y que no restringisse la participación de ellas. Entonces, fue a través primero de una rueda de conversa. A gente explicó la propuesta, mostró las herramientas, cuál era la opinión de ellos sobre eso y si se tenía sentido o no. A partir de eso, ellos ya deran las primeras opiniones y ya marcamos un segundo encuentro. Entonces, toda vez, a gente tenía ese objetivo de colocar siempre un próximo paso. Entonces, ese segundo encuentro ya fue marcado y a comunidad ya participó en una reunión al ar libre, donde todos pudieron opinar junto con las lideranzas comunitarias. Y ahí, siempre siendo transparente, el próximo encuentro ya fue la cuestión del mutirón. A gente hablando, vamos depender ainda de autorización de la prefeitura, las autorizaciones legales. Y ese mutirón ocurrió durante los fines de semana, algunos días a semana, en esquema de rodízio. Pero siempre siendo transparente, siempre colocando para ellos lo que estaba pasando en el interno, en las cuestiones que envolvían otros atores. Y a gente acha que ese fue un punto muy importante, un punto chave para a gente conseguir ese engajamiento comunitario, ellos teniendo noción de lo que estaba pasando en el planejamiento del proyecto. Gracias, Guilherme. Fique con nosotros porque, y con Vinícius, hay más una pregunta para ustedes, de Renata Chamarelli. Renata, por favor. Hola, buen día a todas y todos. Mi pregunta también es para el Guilherme y para el Vinícius sobre ferramentas de esquina. Achei un proyecto fantástico, conozco un poco de Florianópolis. Y yo fiquei pensando, en el momento de replicar estos proyectos, ¿Cómo se da el financiamiento de ellos? ¿Cómo se da el financiamiento de ellos? ¿Cómo se da el financiamiento de ellos? ¿Cómo se da la manutención de esos espacios que ustedes crearon? Gracias, Renata. Entonces, algunas cosas. Primero, la premisa es que el proyecto, para nosotros entenderlo, es más sobre el proceso que la herramienta en sí. Entonces, puede ser replicado con otras herramientas urbanas, los otros inmobiliarios o otro objetivo, otro... No otro objetivo, pero otro suporte físico, ¿no? Para diferentes necesidades de cada local. ¿Né? Até ya esqueci a pregunta. Era como replicar financiamiento y manutención, ¿no? O financiamiento a gente por ganar el concurso. Entonces, a gente ya tenía financiamiento garantido, ¿no? Que el propio BID financió a construcción de la propuesta. Pero algunas cosas no estaban previstas ya para nosotros cuando a gente idealizó. Por ejemplo, la estructuración de aquel espacio para acomodar las herramientas, ¿no? Entonces, la propia comunidad se articuló y conseguió, por ejemplo, a través de doaciones o articulación con la prefeitura que doó algún tipo de material o a compañía de agua que prestó un servicio para un entrenamiento que da un problema, ¿no? Entonces, es una gama de opciones de financiamiento. En nuestro caso, fue bien facilitado, pero puede tener financiamiento público, puede hacer una vaquilla online, puede hacer un sistema de cotación comunitaria, puede pedir doación de materiales, a mano de obra, en nuestro caso también fue una mano de obra voluntaria, todos se reunieron para construir aquellos equipamientos, y la manutención es un misto entre el poder público, que ya es el métier del poder público en sí, de tener la manutención de los espacios públicos, y también como fue un proceso participativo e apropiado, las propias personas cuidan del espacio público y hacen esa manutención, digamos, más corriqueira, ¿no? Una manutención mayor o más compleja, ahí sí debe entrar el poder público para hacer eso. Un ejemplo, claro, de nuestras herramientas para exemplificar es las pias, ¿no? La pia pública tiene la complejidad de construcción que tuvimos que contratar un ferreiro, construyó, instaló con la comunidad, pero la ligación de agua solo puede ser feita por la compañía de saneamiento. Entonces, la compañía de saneamiento hace aquella ligación y la prefeitura, en acuerdo que fue hecho previo, va a pagar aquella agua que for gasta en el lavatorio. Enfim, diversos arranjos dependen de caso a caso, ¿no? Vinícius, ¿podría nos dar una orden de grandeza del costo de estos equipamientos? Ahí, ¿no? ¿Para que nuestros participantes aquí, que son de equipes de prefeitura o de gobierno de estado, tenga un poco una noción de cuánto estamos hablando? ¿Verdad? 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 Entonces, creo que vamos a poder pasar ahora para la próxima sesión, que corresponde a unas propuestas que también deben ser una mención de honra. Y yo voy a invitar ahora a Adriana Sansón, que es del Laboratorio de Intervenciones Temporarias y Urbanismo Tático, o LABIT, la UFRJ, a presentar la propuesta de adaptación de espacios públicos a pandemia a través de un curso de formación de agentes locales. Adriana, por favor, la palabra es su. Bom dia a todos. Satisfacción estar aquí en este evento. Voy a comenzar, entonces, compartiendo el vídeo que hicimos, para después pasar a presentación. Si no está saliendo el som, por favor, avisem. O LABIT ProUrb, Laboratorio de Intervenciones Temporarias y Urbanismo Tático, hace parte del Programa de Pós-Graduação en Urbanismo de la Universidad Federal del Rio de Janeiro. Y fue creada en 2014 con el objetivo de estudiar las Intervenciones Temporarias y Urbanismo Tático como forma de transformación de la ciudad por medio de articulación de diversos saberes. La nuestra equipo cuenta con 22 personas, incluyendo profesores, pesquisadores, arquitectos, estudiantes de los niveles de doctorado, mestrado y graduación, además de colaboradores externos, y trabajamos en tres líneas de acción principales. La primera delas son las Intervenciones Concretas en la ciudad, en que ya realizamos dezenas de acción colaborativas efémeras para transformar los espacios públicos y coletivos, en que la ciudad es tida como un laboratorio. La segunda línea es la Cartografía de Intervenciones Temporarias y Urbanismo Tático en el Rio de Janeiro, donde ya mapeamos cerca de 300 acción en nuestra ciudad. Y por fin, la difusión de conocimiento, que es producción, publicación y troca de conocimiento sobre ambos temas con la sociedad y con el poder público. Desta tríplice actuación surge, entonces, la propuesta del Ideatom Volver a la Caie. Uniendo esta experiencia de hacer con el conocimiento de lo que ya fue hecho y con las herramientas didáticas con que ya trabajamos diariamente, propomos este curso de formación de agentes locais multiplicadores. La transición pós-COVID-19 necesitan, en respuesta al virus, de una contaminación positiva. Deve ser simple en la estructura, tener ocupación rápida y autónoma, y se desdobrar en el tiempo en un gran número de casos, en la medida en que el agente local es el punto de convergencia con las necesidades reales de la sociedad. Así, de forma a escalar a idea, en un grupo composto por profesores, alumnos y técnicos y consultores, todos con experiencia en urbanismo tático, apoyarían la formación de estos estructuras, que por su vez interage directamente con los agentes locales, promoviendo capilaridad y mayores condiciones para que la intervención se concretiza. La propuesta consiste en un caso que desarrolla habilidades y herramientas para que los participantes se tornan multiplicadores de soluciones de adaptación de los espacios públicos en la transición pós-pandemia. La articulación de diversos actores sociales como proponentes del curso busca capacitar cidadanos para la implementación de medidas de reactivación de los espacios públicos. La dinámica del curso se dará en tres módulos. Unos relacionados a descubrir, este es más informativo, con contenidos teóricos y estudos de casos, contando también con especialistas de toda parte. Un segundo módulo relacionado más a concepción, entonces, a análisis de situaciones específicas, levantamiento de datos y entendimiento de situaciones específicas. Y una tercera etapa, un tercer módulo relacionado a prototipar. Este tercer módulo siempre contará con una intervención efectiva en algún punto, donde los alumnos tendrán la posibilidad de ver, no sólo actuando eventualmente, si estén próxima a esta intervención, pero también percebiendo las dificultades que acaban sucediendo invariavelmente en este tipo de intervención. Bueno, ustedes conseguen ver la presentación? Sí. Ok. Todo bien. Bueno, entonces voy a concentrar, complementar las informaciones que no fueron tan detalladas en el video. Bueno, a nuestra propuesta, entonces, parte de esta constatación de la precariedad de los espacios públicos de estas ciudades latinoamericanas, que estamos inseridos, y en la dificultad del poder público de alavancar estas soluciones oficiais con rapidez. Entonces, en este sentido, necesitamos de acciones más efectivas, aderentes a la sociedad civil, con potencial multiplicador. Nosotros partimos de esta premisa. Entonces, la formación de una red de agentes locales, a nuestro ver, es fundamental para operar en esta transformación y en la construcción de respuestas ágeis y replicables para estas nuevas demandas. El concepto, el Rodrigo explicó en el video, rapidamente, pero me gustaría llamar atención que existen tres niveles que se entrelazan. O sea, es un curso que inicialmente es ofrecido por nuestro laboratorio, con apoyo de varios consultores. Y este grupo forma los tutores, que serían técnicos de los órganos públicos, arquitectos, urbanistas, estudiantes, asociaciones de moradores o ONGs de manera general. Y este es el nivel de los agentes locales, o sea, estos tutores capacitan los agentes locales que son los ciudadanos comunes. Y la idea es que, a medida en que el curso ganan nuevas ediciones, esta equipo proponente va perdiendo la importancia, transmitiendo esta importancia a los tutores, que interagirán directamente con los agentes locales en varios cursos simultáneos, mostrando este potencial multiplicador de la propuesta. Y, futuramente, estos agentes locales podrían virar tutores también y trabajar directamente en sus comunidades, en la formación de nuevos tutores que puedan actuar en sus comunidades y así, sucesivamente. Entonces, este es nuestro concepto de contaminación positiva. No voy a explicar la dinámica porque creo que ya fue más o menos claro en el video. Voy a pasar, entonces, para esta parte que, para comenzar a montar este curso, partimos de la identificación en las ciudades, de una serie de táticas para adaptación a los espacios públicos que son necesarias para esta retomada saludable de la ciudad. Entonces, sentimos necesidades de más calzadas para acomodar estas nuevas demandas, nuevas ciclovias para liberar el transporte público, instalaciones de parques, lugares de permanencia en la ciudad, fechamentos eventuos eventuais de ruas para que a população possa usar en diversas actividades, demarcações de distanciamento, enfim, en los espacios públicos, como ya vimos en varias intervenciones, sinalizações emergenciais en diversos espacios públicos y coletivos. Y, también, partimos, realizamos, a partir de este material, de estas tipologías identificadas, realizamos una serie de simulações como testes de cómo estas táticas de adaptación podrían ocorrer en contextos distintos de la ciudad de Rio de Janeiro. Entonces, trabajamos con simulações en áreas de favelas, por ejemplo, este es el Complexo del Alemán, en el Rio de Janeiro, estendiendo calzadas, áreas de aglomeração, en bares, este es el bairro de Botafogo, que la calzada está completamente tomada por bares, restaurantes, vías con excessos de estacionamiento en la ciudad que podrían ganar extensión de calzadas, ciclovias temporarias, y estoy mostrando bairros muy distintos del Rio de Janeiro, bairros de buen suceso también podrían ganar una situación semelhante de extensión de instalación de áreas de permanencia, de ciclovias temporarias, fechamentos de ruas en lugares de aglomeração de bares y restaurantes, parques, puntos turísticos más organizados a partir de la sinalización. Y aquí a gente mostra una perspectiva, una síntesis de cómo las adaptaciones funcionarían, por ejemplo, combinadas en un mismo quarteirón o conjunto de ruas, mostrando el potencial transformador de estas intervenciones cuando trabajan combinadas también, mostrando también como el curso puede ayudar a que la comunidad practique una serie de intervenciones distintas. Bueno, creo que ha mejorado en nuestros colegias. Fue un poco. ¿Qué pasó? ¿Duró solo tres segundos? Ah, ¿onde ustedes pararon? No, creo que puede volver a eso, porque no vimos nada del piloto. Ah, pero aquí ustedes vieron. Es, el finalzinho ficou trancado. Ah, está bien. Entonces, solo explicar, que en el fondo es una síntesis mostrando la combinación de estas táticas todas y mostrando el potencial de, como una comunidad puede trabajar, articulando varios tipos de intervenciones para transformar sus barcos. Y nosotros también, en el concurso, presentamos un piloto de una intervención en una de las pranchas, mostrando como esta, en fin, presentando ya, ofreciendo un proyecto que ya realizamos en nuestro laboratorio desde 2019 para ser ejecutado en esta primera edición del curso. Un proyecto que nos desenvolvemos en 2019 fue paralizado por la pandemia y nos gustaría ahora de tirar del papel como el protótipo de la primera edición. Entonces, una ruta, una ruta, una ruta excesivamente larga en el Rio de Janeiro, en continuidad a una ruta estreita, o sea, una situación que se repete, podríamos decir que se repete en ciudades del Brasil todo, en excesos de carros estacionados avanzando sobre las áreas de pedestres, puntos de ônibus inadequados, estreitos, en la calle, personas caminando por la calle por falta de calçadas, bicicletas transitando por la contramão, por la ausencia de faixas de ciclovias o ciclofaixas, calçadas estreitas, prioridades para carros, ou seja, um mar de asfalto em que o pedestre não tem vez, nós partimos então da redivisão desse espaço público entre esses modais, partindo de uma situação anterior de vagas dos dois lados, quatro faixas de rolamento, calçadas estreitas, para uma situação de extensão de calçadas, estacionamento em um só lado, uma ciclofaixa e passeios mais largos. E foi o piloto que nós apresentamos, que já está pronto para execução, em que nós pudemos aplicar então essas táticas observadas de uma forma combinada também nesse piloto. E essas foram as práticas apresentadas no concurso, para resumir um pouco, falando do conceito, da dinâmica dessas táticas, e detalhando um pouco mais o piloto de intervenção, que seria feito no módulo 3 do curso. A partir de então, esse é o último slide, nós após o concurso, passados vários meses, nós estamos tentando então implementá-lo, buscando recursos para a realização das aulas gravadas, que seria o nosso custo maior desse primeiro módulo, na realização dessas aulas gravadas de forma profissional, e aproveitamos para estruturar o que seria esse módulo 1 da primeira edição, um conjunto de 12 temas, desde os mais conceituais aos mais relativos ao método, que serão expostos nessas aulas gravadas. Para essa primeira edição, nós esperamos contar com a nossa equipe de consultores, que já trabalhou conosco no concurso, mas também convidar profissionais, enfim, acadêmicos nacionais e internacionais no contexto latino-americano, para apresentar suas experiências e fortalecer então esse módulo 1 do curso, que seria o módulo vital, que ofertamos os conteúdos para a formação de tutores e agentes multiplicadores. Essa equipe participante, agradeço muito ao espaço, ao BID e aos Cidades Comunes por essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Adriana, obrigada pela apresentação. Sem transição, eu vou logo passar para a próxima apresentação, que nosso tempo é um pouquinho curto, e eu volto a indicar que perguntas sobre a apresentação da Adriana podem ser encaminhadas pelo chat. Agora vamos ouvir a Paula Rangel, que é da equipe de Vão Urbano, que nós apresenta a sua proposta chamada Gambierra. Paula, por favor, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos e a todas. Sou integrante do Vão Urbano, e a gente desenvolveu a proposta denominada Gambierra, e conforme a orientação da equipe, a gente vai primeiro passar um vídeozinho rápido, e depois fazer uma apresentação complementar, certo? Vocês me confirmem se estiverem vendo o vídeo, por favor. Olá, boa tarde. Vamos apresentar o protótipo Gambierra. Meu nome é Tuani Carvalho, e eu sou co-autora junto com Rodrigo Rocha e Paula Rangel. Nós somos do Nordeste Brasileiro. A prática da Gambierra envolve sempre uma intervenção alternativa. É um termo cheio de significados, no qual o sinônimo predominante seria a improvisação. Então, comumente, a Gambierra é uma ideia improvisada para resolver um problema ou para remediar uma situação de emergência. Gambierra é uma banca de feira sustentável e portátil. O desafio aqui proposto se baseou na situação real existente nas áreas centrais da cidade, sobretudo latino-americanas, onde tais atividades representam o reflexo das desigualdades estruturais da sociedade. E no contexto de uma crise pandêmica, as discrepâncias entre as classes sociais se acentuam violentamente. Pensar alternativas para a manutenção dessas atividades é urgente, seja pela importância que essas apropriações expressam na vitalidade dos espaços públicos, bem como pelo impacto econômico que tais atividades representam para milhares de famílias que vivem às margens das dinâmicas da cidade formal. A proposta foi inspirada a partir da análise das dinâmicas socioespaciais recorrentes na área central da cidade de Maceió. A ideia da proposta partiu da readequação de usos na via pública, especificamente nas áreas destinadas aos estacionamentos de automóveis particulares, para a manutenção das atividades comerciais e visando a segurança e o conforto dos habitantes. A partir de três cenários, o cenário atual, onde hoje essa área é destinada exclusivamente ao estacionamento de veículos particulares, um cenário transitório, onde essa área seria compartilhada entre o estacionamento de veículos e a banca de feira, e o cenário ideal, onde essa área seria totalmente destinada à implantação das bancas de feiras sustentáveis. O protótipo da banca de feira portátil consta em uma estrutura majoritariamente composta de PVC, um material leve, reciclável, barato, fácil de ser produzido e encontrado. Suas peças se conectam através de conexões que possibilitam a modulação e o rápido processo de montagem e desmontagem. Sua coberta é através de um material chamado lona impermeabilizada, que permite a proteção contra sol e chuva. A proteção para o vendedor é através de uma tela transparente de acetato. A sua base, assim como os caixotes expositores, são em madeira pinos. E todo o processo de montagem e desmontagem ocorre desde a coberta até a sua base, onde primeiro são retirados os tecidos, para posteriormente serem retirados os tubos e conexões, e por fim os caixotes expositores. Todas as peças acabam sendo armazenadas dentro da base fixa, que pode ser deslocada através do auxílio de uma bicicleta ou motocicleta. De natureza replicável, a proposta gambiarra pode ser adaptada a diferentes contextos urbanos, e assim responder um dos desafios emergentes da crise urbana provocada pelo novo coronavírus. Pensamos que sua materialização poderá resultar na manutenção de dinâmicas socioeconômicas e culturais imprescindíveis para a vida na cidade. Assim, agradecemos muito a possibilidade de apresentar nossa proposta, e ficamos muito felizes de participar desse concurso, e estar aqui dividindo hoje com vocês as nossas experiências. Obrigada. Olá, Ana. Oi, estão me vendo? Estão me vendo bem a apresentação? Tudo ok? Agora vou fazer uma apresentação, vou passar um pouco rápido essa parte inicial, mas no sentido de complementar o que já foi dito no vídeo anteriormente. Bom, acho que o desafio foi bastante explicado, a questão do contexto da cidade de Maceió. Aqui foi uma foto tirada na área central da cidade, antes da pandemia. E aqui tem um segundo registro, logo no início da pandemia, aproximadamente há um ano atrás. E a questão da ideia, que é exatamente propor a readequação do uso da via pública, especialmente nessas áreas destinadas aos automóveis particulares, baseada em três cenários. O cenário atual, onde essa área hoje é exclusivamente destinada aos automóveis particulares, um cenário transitório, onde esse espaço poderia ser compartilhado, e um cenário ideal, onde essa área deveria ser totalmente revestida para a implantação dessas bancas e a manutenção das atividades comerciais nessas áreas centrais. A questão do termo também foi bastante explicada. E as diretrizes? Vou reforçar aqui as principais diretrizes que foram, que orientaram essa proposta. A primeira foi contemplar a qualidade subversiva das apropriações informais. A segunda, fomentar a vitalidade dos espaços públicos. A terceira, fortalecer a microeconomia local. E a quarta, assegurar a amabilidade desses espaços. A questão dos partidos. Alguns partidos da proposta foram bastante relevantes, que eu também vou destacar um pouco mais, já foi falado no vídeo, mas eu vou reforçar. A questão da natureza replicável e escalável, o potencial de adaptação a contextos locais, alto impacto, baixo custo e execução rápida. Aqui tem alguns croquis que a gente trouxe com relação ao processo de construção dessa ideia, dessa proposta. E vale ressaltar que essa proposta foi desenvolvida em dois dias. Então, a gente teve algumas dificuldades, principalmente na parte de detalhar algumas questões. Para explicar, por exemplo, o orçamento. A gente não conseguiu detalhar muito a questão do orçamento, então a gente fez apenas uma estimativa de custo, onde cada banca aproximadamente ficaria em torno de 2 mil reais para executar. Mas não foi um orçamento muito detalhado, exatamente por conta dessa questão do tempo, que para a gente foi bem curto. E aqui é o protótipo, que foi também explicado mais ou menos como é que ele funciona no vídeo. E vou reforçar algumas questões. A questão dele ser portátil, dele ser replicável e escalável, que são os três aspectos principais da ideia. E reforçar também um pouco a questão do material, da escolha do material, que foi o PVC, que apresentam três características fundamentais. Ele ser leve, reciclável, barato e de fácil acesso e produção. E o protótipo é formado por peças modulares conectadas, que proporcionam um rápido processo de montagem e desmontagem. Ele é formado por tubos, conexões, tecidos, caixotes, a base e o suporte para acoplar na bicicleta, no caso. Aqui é um esquema mais detalhado do que foi colocado na apresentação, que a ideia era que ele pudesse ser montado e desmontado em três etapas. A primeira seria a gambiarra montada, a segunda a dissociação dos componentes, e a terceira a gambiarra compactada, no suporte é acoplada à bicicleta. De natureza replicável, a gambiarra busca responder um dos desafios emergentes da crise urbana provocada pelo coronavírus. Sua materialização resultará na manutenção das dinâmicas socioeconômicas e culturais imprescindíveis para a vida urbana. E aqui a gente aplicou a proposta em algumas cidades latino-americanas, aqui Lima, Cidade do México, Medellín, e algumas das nossas aspirações futuras, que seria prototipar essa ideia, fazer o teste físico, porque a gente não teve essa oportunidade, e que esse produto possa, de alguma forma, transformar positivamente a vida das pessoas e a qualidade dos espaços públicos. É isso, agradeço à equipe do UBID pela oportunidade de poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês a nossa experiência. Obrigada, Paula, e toda a equipe do UBID pela oportunidade de poder estar aqui. Mais uma apresentação bem legal, bem animadora. Eu tenho uma pequena proposta de organização para vocês, estamos um pouco... Então, eu estou sugerindo a gente emendar, temos mais uma apresentação do concurso, e depois temos uma apresentação bônus. Se vocês estiverem ok, vamos logo ouvir as apresentações, e assim depois a gente faz uma única sessão de perguntas e respostas, se vocês estiverem ok. E assim, nossos participantes têm a visão geral de todas as propostas vencedoras. Então, temos um ponto para cima, dedo para cima, obrigada. Vamos lá, então, para nosso último vencedor de convenção, que é a equipe chamada Turba, que fez uma apresentação, uma proposta chamada Parada Segura. Eu vou chamar a Paula Mota, por favor, a apresentar essa Parada Segura para a gente. Olá, bom dia a todas e todos. Obrigada, achei uma boa a gente engatar uma outra. Hoje eu estou aqui representando a Turba, juntamente com a Renata, que vai fazer a apresentação conosco. Faço de introdução que nós fomos uma equipe de cinco mulheres, também fez parte da equipe a Roberta, a Camila e a Ana, que não apresentaram agora conosco. Primeiro a gente vai passar o vídeo que a gente enviou e, em seguida, a gente vai complementar a apresentação. Vivemos um momento nunca antes pensado que trouxe à tona questões de gênero em diversos aspectos, tanto no espaço privado quanto no público. O aumento de denúncias de violência doméstica foi notícia em cidades ao redor do mundo e se tornou mais evidente quando as famílias se viram na situação de isolamento, onde essas estavam isoladas em caso junta ao agressor. Mesmo o isolamento social sendo aconselhado por órgãos mundiais, muitas mulheres necessitaram continuar trabalhando na pandemia e a maioria depende do transporte público para se deslocar. Em São Paulo, de acordo com a pesquisa Origem e Destino de 2017, 80% dos usuários do transporte público são mulheres e, segundo a Agência Brasil, em 2019, 97% das mulheres declararam ter sofrido assédio em transporte público. Podemos observar que essas usuárias também são pedestres no seu deslocamento até os pontos de ônibus. As paradas são locais onde as mulheres se sentem vulneráveis e também se tornam pontos de possível contágio, tendo em vista a formação das pequenas aglomerações de pessoas à espera do transporte. Além disso, há a sensação de insegurança no percurso até o seu destino. Por esse motivo, escolhemos intervir nas paradas e em seu entorno, com a intenção de reativar o espaço ocupado de forma transgeracional, tornando o ambiente mais seguro tanto em relação à violência quanto ao contágio do coronavírus. A proposta Parada Segura parte da perspectiva feminina para a solução de uma problemática que perpassa todos os cidadãos, mas principalmente as mulheres. O projeto visa ampliar a área de espera da mulher na parada de ônibus, gerando um espaço de estar seguro, informativo e lúdico. Decidimos atuar em três escalas. Macro, do bairro. Meso, a da quadra. E micro, a da parada de ônibus. Para contemplar a escala do bairro, serão pintadas sinalizações e desenhos informativos sobre segurança em tempos de distanciamento. Já na escala da quadra, as mulheres são guiadas por linhas no piso que informam o distanciamento seguro para a fila de ônibus, assim como para equipamentos próximos que sejam seguros em caso de desconforto no espaço público. E para as crianças, pensamos em desenhos lúdicos pintados na calçada para interagirem. Onde há a parada, optamos por alargar a faixa mais próxima da calçada, através da pintura no piso, e adicionamos uma plataforma modular que permite o acesso ao ônibus na mesma altura da calçada. Para um ambiente mais ativo e seguro, projetamos um mobiliar modular móvel em madeira. São cubos de 50 cm que terão suas medidas indicadas a fim de informar as distâncias entre os usuários. Eles podem ser usados de diversas formas. Para sentar, brincar, distanciar, informar e permitir a adequação do layout para diferentes situações. Imaginamos também que alguns podem ser usados para a criação de uma hortinha comunitária. Para a gestão do projeto, pretendemos incentivar que grupos comunitários existentes sejam responsáveis pela manutenção do local. Em Porto Alegre, escolhemos o bairro Sarandi para testar a ideia. Localizado no limite norte da cidade, é um dos bairros mais populosos da capital. 32 habitantes por hectare. Também é considerado um dos bairros mais perigosos e violentos, conforme dados pré-pandemia. Em relação à gênero, 52,48% da população do bairro é mulher e 47,83% das famílias são chefiadas por mulheres. Por isso, entendemos que seria um local adequado para testar essa proposta, que envolve diretamente mulheres que necessitam sair de suas casas para trabalhar ou fazer compras nesse momento pós-pandemia. Valorizamos esse tipo de iniciativa, que propõe soluções e o repensar sobre as cidades e suas problemáticas, como foi o concurso Bolheira da Caixa. Inclusive, pela perspectiva de gênero, agradecemos ao BID e Cidades Comunes pela oportunidade. Obrigada. Bom, acho que a gente vai seguir agora para compartilhar. A tela está sendo compartilhada ainda? Vamos lá. Ainda não. Para compartilhar a apresentação e a gente poder complementar alguns pontos que a gente acha importante em relação à apresentação. Sim? Sim. Ainda não está em tela cheia, mas dá para ver. Ah, tá. Então, tá. Sim? Sim. A gente vai complementar alguns pontos, por mais que a gente acredita que a apresentação conseguiu passar bastante da proposta, né? Do conceito geral do projeto. Mas a gente repensou bastante, depois dessa etapa de tipo de proposta enquanto ideia projetual, né? De como, de fato, a gente poderia aplicar esse projeto da parada segura. E a gente acredita que uns desafios, assim, presentes que poderiam ter para aplicação, que daí envolve tanto a nível da sociedade civil, assim, da comunidade que nós trataríamos, tanto a nível da organização pública, né? Essa questão da perspectiva de gênero dentro dos processos participativos, né? A gente sabe que existe já alguns enfrentamentos, assim, dentro do processo participativo, e inserir a perspectiva de gênero é uma delas, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha bastante essa ponderação entre coleta de dados e a questão, realmente, a nível de experiência e participação das pessoas, né? Nesse sentido, a gente acredita que os dados servem muito para embasar algumas partes dos processos, não sendo, né, a completude, né, de tudo, assim, mas a gente acha muito importante, então, que seja desenvolvido um processo de disputa muito grande para as mulheres nesses processos. Por quê? Porque, muitas vezes, algumas já não podem participar desses espaços, por serem, realmente, as que estão sempre, né, no centro da questão das tarefas de cuidado e de muitas tarefas cotidianas, né? Então, a gente enxerga como um desafio conseguir convocá-las, né, nessa questão de engajamento, também contando com a questão que a gente sabe que muitas das lideranças comunitárias são mulheres, né? Então, conseguir engajá-las e engajar o restante dessas lideranças. Então, a gente enxerga como um desafio colocar a mulher como centro, né? A gente também queria complementar que a gente acha muito importante essa questão de como as cidades se organizam, assim, a nível da América Latina, do espaço público, em relação a esses equipamentos públicos como a parada de ônibus, né? Como já foram ditas nas outras propostas, a gente tem um déficit muito grande de espaços de qualidade, né? Nesse sentido, as calçadas, realmente, elas são... Elas não são tratadas com a devida atenção, né? Nesse sentido, a proposta, ela entende que é importante a gente pensar a calçada como realmente um espaço de vivência também, para além dos equipamentos de praças e outros equipamentos públicos, né? Então, nesse sentido, a extensão da calçada através dos módulos, a gente vê como muito importante, porque, às vezes, a gente não consegue ter um espaço suficiente, né? Já que as calçadas, às vezes, são muito estreitas ou inexistentes, e elas se tornam, realmente, um ponto muito inseguro durante o percurso feminino, né? Porque muitas das calçadas não possuem iluminação, tem vegetação, os postes obstruindo o caminho. Então, nesse sentido, a gente, alargando a calçada, a gente dá uma maior segurança para a mulher também poder se locomover e se deslocar onde ela se sente mais segura. Proposta. Ela pensa também nesses caminhos, que são esses caminhos de rotas seguras, né? Para as mulheres, no sentido que, se ela se sente insegura, a gente traça uma linha para alguns equipamentos públicos ou serviços, onde ela possa, tipo, seguir caminho, tipo, creches, hospitais, etc. E aí, assim, também entendendo a tarefa de cuidado que perpassa, né? A questão do gênero, que daí também é poder transformar a rua, e aí, cruzando com outras propostas, a rua nesse espaço brincante, né? E complementamos. Vou complementar um pouquinho do que a Paula está falando, eu sou a Renata, também da Turba. Agradecer a presença, né, de todos que estão aqui, interessados, muito... Estamos muito contentes de estar compartilhando, né, esse projeto com todos e podendo ouvir as outras ideias e os projetos ganhadores, que também a gente achou muito interessante, e entendemos que é um cruzamento, assim, né, de todas as ideias, tenha esse ponto em comum. Um dos desafios que a gente comentou muito, assim, após o desenvolvimento da ideia é de como levar a cabo, né, que a gente já falou um pouquinho anteriormente sobre o financiamento desse tipo de proposta, o interesse, né, do governo nesse tipo de intervenção urbana de microescala, que a gente entende que tem um impacto super relevante, mas que é pouco explorado, assim, hoje em dia, no Brasil, pelo menos, e que a gente precisa tornar mais visível, né, qual o impacto dessas pequenas intervenções, ainda mais na vida das mulheres, que são negligenciadas, né, historicamente no planejamento urbano, visto que nós vivemos nessa sociedade que, né, impõem pensamentos muito mais do patriarcado, né, então a gente se sente responsável por trazer esse fomento dessa ideia de pensar o espaço a partir da perspectiva da mulher e de outros corpos vulneráveis, né, nas cidades. Quer complementar mais alguma coisa, Paula? Não, exato, Rê. Vou complementar só a parte, então, pra gente fazer o fechamento, que a gente entende que essa proposta, ela conversa bastante com esse momento pandêmico, né, que a gente, a proposta da parada de ônibus tem muito a ver com isso, que, assim, as pessoas que estão na rua e precisando se deslocar, elas não têm outro meio de se deslocar, muitas vezes, por condições econômicas, né, aqui no Brasil, a gente sabe que o ônibus está ficando muito caro, e muitas vezes, tipo, elas não têm, esses equipamentos não têm a devida atenção, como a gente comentou, então, nesse sentido, é bom de, tipo, de poder prover um espaço seguro para essas pessoas que estão nas paradas através dessas estratégias táticas, né. E é só a complementação da questão do imobiliário que a gente propôs, que é essa questão modular, feita em compensado naval, que é um material que suporta bastante, assim, o uso certo. E a questão também da sustentabilidade relacionada à horta, né, que a gente colocou, e também isso se tornar um ponto que ativaria a comunidade a manter a manutenção do local, né, para além do imobiliário, essa questão de também ser um espaço para além somente de uma espera, né, mas podendo ser um espaço de estar. Acho que vamos finalizar, como a gente agradece bastante a oportunidade, né, falamos aqui em nome de toda a nossa equipe, agradecemos desde já, obrigada. Muito obrigada a equipe pela apresentação, mais uma apresentação maravilhosa, acho que vamos emendar com a última apresentação e aí depois passamos para as perguntas. Então, vamos sair... Sabia não, eu descobri quando eles mandaram esse projeto completo. Desculpa, Caroline, isso. A última apresentação, uma apresentação bônus, ela não faz parte do Ideatom, mas a gente achou que ela tinha tudo a ver, foi um piloto que foi implementado pelas equipes do BID com vários parceiros no Uruguai de melhorar a qualidade do espaço público com foco nos entregadores. Então, eu vou convidar agora a minha colega Verônica Adler, que é especialista em habitação e desenvolvimento urbano na representação do BID no Uruguai. Verônica, a palavra é sua. Bom dia, bom dia a todos. Meu português não é bom, então, eu farei minha apresentação em espanhol. Muito obrigado por convidar-me Clementine e mostrar-lhe essa experiência do Uruguai que acho que vai ser valiosa. Vou compartilhar a pantalla. Me dizem se vê, por favor. Agora sim, perfecto. Perfecto. Bueno, espero que vou tentar colocar a pantalla completa. Screen, aí estamos. A ver, vou começar mostrando-lhe algumas fotos das realidades que se vê em muitos países de América Latina. Não sei por que não me está deixando passar a... não me está deixando passar, assim que eu acho que vou passar desde aqui. em muitas das cidades de América Latina vemos, digamos, o que estão vendo aí agora, a problemática de repartidores, digamos, que se ha incrementado, digamos, a quantidade de eles em todas as distintas cidades, como consequência um pouco de a pandemia. E, em realidade, caminhando por a calle um dia em Montevideo, nos dimos conta que todas as medidas de segurança vinculadas com o tema de onde se deixam as mochilas, o distanciamento social que deveria haver entre os repartidores, as minerias, digamos, como um lugar onde poder higienizarse as mãos, não se cumprem, é muito difícil que se cumprem, e isto passa em Uruguai, mas também em Lima, também em Colômbia, seguramente passa também em Brasil. Então, nós, o que pensamos de maneira conjunta, digamos, com a Intendencia de Montevideo, é dizer, bueno, digamos, apresentamos o problema, les mostramos um pouco o problema, a Intendencia de Montevideo o estavam mirando conjuntamente com o nível municipal, e dijimos, por que não fazemos, digamos, ou tentamos fazer um processo participativo que permita gerar um espaço público onde todos os repartidores de comida, sobretudo a domicilio, podam esperar, digamos, o próximo pedido de uma maneira mais friendly, digamos, com os temas de COVID, sobretudo porque se você passa por aí e vê que os repartidores dejan a mochila no piso, não respeitavam as medidas, não tinham as tapas bocas, isso tentava, inclusive, contra o próprio trabalho, contra o trabalho deles mesmos, muitos deles, em Uruguai, são gente migrante, e com um esquema de frontera cerrada, se a gente se queda sem trabalho, realmente, a coisa se complicava bastante. Então, com isso com isso na cabeça, nós já tínhamos tínhamos algumas experiências de urbanismo táctico como isto era um piloto, dijimos, bueno, temos que buscar uma localização ótima para ver onde realmente fazemos o piloto, e aí o que fizemos foi buscar, aí nos ajudou muito as empresas de repartidores a domicilio, eu não sei exatamente quais estão no Brasil, mas aqui é muito forte Pedido Yá, então nos sentamos com a gente de Pedido Yá, que era a que estava mais interessada nisso, e eles nos dieron os pontos calientes onde havia mais quantidade de repartidores aglomerados, então, em base a esses pontos calientes, e, alémais, outros atributos que são um pouco os que estão listados cá, se havia um equipamento urbano cerca, se havia uma plaza cerca, se havia uma escola ou um colegio cerca, porque para nós a escola devia cumplir um rol como bastante importante, sobre todo na gestão posterior a este lugar, decidimos por uma esquina, a esquina de um liceo que se chama Liceo Zorrilla, que é uma escola secundária, um high school importante de cá do Uruguai, e decidimos que esse ia ser o lugar. Havia a volta desse lugar ou a cercanía, digamos, como eu disse, o Liceo Zorrilla, que era importante, e também outra série de atores vinculados basicamente com comercio gastronômico e outro tipo de comercio. O Liceo Zorrilla é um liceo, como eu disse, emblemático, mas foi construído depois da tuberculose, com o qual havia também, de casualidade, alguma relação, digamos, entre uma pandemia anterior, por isso o edifico tem techo muito altos, toda a arquitetura que surgiu depois da tuberculose, e de alguma maneira era como um factor bastante nucleante da sociedade ou dos alrededores, porque a ideia era que isso se vira para repartidores, mas também se vira como um espaço de convivencia para o barro. Então, o primeiro que fizemos foi implementar uma metodologia participativa, que permitia recabar opiniões de os vexinos, de os repartidores a domicilio, mas tínhamos uma limitação importante, não podíamos fazer um trabalho participativo em plena pandemia, isso o fizemos entre maio e junio do ano passado, então o que fizemos é ir com um maletim onde a gente podia pinchar ou mostrar atributos bons e malos de quatro variáveis, que eram segurança, convivencia, área verde e equipamento urbano, para a zona que habíamos selecionado. Con isso fizemos nosso primeiro taller, aqui vemos um pouco as fotos de como íbamos casa por casa, comercio por comercio, recabando as opiniões dos vizinhos, que além de poder pinchar na minha pita suas percepções sobre esse espaço, nos fazíamos dar um papel para dizer que coisas melhorariam ou quais são as coisas que te preocupam. Este mapa que ven aqui é o resultado deste primeiro taller móvil de processo participativo, e o que señalam os vecianos em sua maioria era que o lugar este que temos selecionado não tinha cercanidade espacios verdes, não tinha cercanidade este lugar de espera, e que percibiam alguns temas de inseguridade vinculados basicamente com iluminación. As perguntas que lhe fazíamos a eles surgiu como palavra forte, metendo os programas que fazem o sistema de palavras ou nubes a necessidade de bancos, de mesas, de dedos, de vegetación, etc. E com essa opinião recabada, o que fizemos foi um segundo taller para validar as ideias que os vecianos, estudiantes do liceo, o resto dos vecianos e também os repartidores nos haviam dado, e esse taller de validación, fizemos uma convocatória através de flyers que pusimos nos distintos comercios, e os invitamos também em um horário extendido, porque o taller não podia fazer em 1 ou 2 horas e todo o mundo foi no mesmo lugar por um tema de aglomeración, fizemos em um espaço extendido entre as 11 e as 19, apresentamos como três propostas para esse lugar de espera de repartidores e de convivencia ciudadana, montados sobre a base de três ideias principais, uma mais vinculada com o gastronômico, uma mais vinculada com o educativo, e uma mais vinculada com os aspectos ecológicos, e isso que ven aqui são as três propostas que apresentamos. A gente também foi passando durante o dia por esse lugar, foi fazendonos como propostas com respeito ao que pensavam de uma e outra, e com isso em mente, fizemos um projeto e uma realização, onde eu coordenei um pouco a coisa, mas arquitetos que foram que foram ajudaram com a parte específica do design. O espaço foi, ou a ideia do espaço, o que foi que foi e por isso é muito importante a coordenagem com a Intendência, com o município, porque o que foi bloquear três espaços de estacionamento, a Intendência permitiu que os autos estacionaram a 45ºC para que os vecinos não se quejaram de que não havia mais estacionamentos, e criamos um espaço com lugar de espera para bicicletas, algum tipo de deforestação, lugar para estacionar as motos ou as bicicletas, e também lugar onde se poderia permanecer sentado esperando um pedido, com a possibilidade de cargar celulares e também poder reparar sua bicicleta. Para nós também era muito importante incluir a Intendência sobre todo por os temas de sostenibilidade posterior deste tipo de equipamento. Não sei o que aconteceu. Perdão. Não foi a apresentação. Bom, as chicas, como eu disse, o diseño, esta é um pouco a visualização de os formatos, fomos bastante cuidadosos com respeito ao mobiliario, e o que tratamos de fazer e trabalhar foi com mobiliario que tivéssemos de material reciclado, de plástico reciclado, conseguimos uma empresa aqui em Uruguai que trabalha com esse tipo de plástico, incluímos também um cargador de celulares com energia solar, e também toda uma cartelaria que invitava de alguma maneira a que a gente se cuide, a que a gente se põe o alcohol e gel, etc., etc., que agora vou mostrar como funcionou isso. Também pintamos o pavimento, além de colocar este equipamento, o que se tratou de fazer é involucrar sobre todo os estudantes, então, um sábado à la manhã, invitamos aos estudantes do liceo que nos acompanharam a pintar o pavimento onde depois se colocou finalmente o equipamento, e se cuidou bastante todo o que é a imagem visual e a cartelaria, que como eu disse, invita, a respeitar todas as normas de distanciamento social. Pusimos un dispositivo também, para que se pudieran arreglar as bicicletas, como eu disse, e estes dois paneles solares que permiten a carga de celulares, porque muitas vezes os repartidores, entre um pedido e outro, não têm a possibilidade de cargar seu telefone celular, e perdem por isso pedidos. Então, sobre octubre, noviembre, se armou finalmente o espaço, que se inaugurou, o dia da inauguración também invitamos aos pescinos a ponerle um nome a esse espaço, sobre três propostas que havíamos de alguma maneira consensuado com a intendencia e com o liceo. Finalmente, o espaço se chama Estación Harmonia, e se inaugurou, é um espaço que está sendo utilizado, estamos evaluando como está funcionando, e o mais importante de tudo, digamos, é que logramos, digamos, involucrar dentro da gestão deste espaço, que é um pouco o que eu queria mostrar agora, a empresas, digamos, vinculadas, digamos, com o barrio, não? Então, porque, digo, por exemplo, o espaço está bárbaro, mas o mais importante para nós é a gestão e mantenimento posterior, se os quais essas coisas não se sostêmem. Então, com a intendencia em particular, digamos, há uma periodicidade da recolecção de resíduos, digamos, que se genera, digamos, o espaço porque a gente se senta, e é o socio operador, digamos, o socio para isso é a intendencia de Montevideo. Depois, a empresa pedido já, que é como Rappi, Globo, ou qualquer de estas empresas de repartidores, se comprometiu com a intendencia que uma vez por semana se comprometiu a financiar uma pessoa que era o rio e o mantenimento da vegetação. Uma linha de farmácia, que é como Farmacity, ou se vivem em Estados Unidos, que também está no barrio, se comprometiu a darnos o alcohol de gel para um período de 8 meses, e esse alcohol em gel, que está também no equipamento que lhes mostrei, o gestiona o liceo e a diretora do liceo nos disse que se preocupa de que isso sempre é cheio. E depois, a limpeza do barrio se está fazendo a nível não do governo departamental, mas do governo municipal. Leções aprendidas de isto, ou quais são as principais leções aprendidas? A primeira, digamos, é que é possível, digamos, ainda em épocas de pandemia, ser talleres participativos e gerar espacios, digamos, como estão generados de maneira, ou estão diseñados, digamos, de maneira conjunta com a comunidade, têm um mais alto nível de apropriação que generam benefícios em quanto a sostenibilidade posterior. Se há um ratito, podem mostrar-lhes um vídeo, se não há um ratito, quedo pendente das perguntas. Por isso, como tu digas, Clementine, muito obrigada. Muito obrigada, Vero. Eu acho que estamos um pouquinho curto de tempo, mas o vídeo, ele é público, não é? Sim, se los pongo como link, se los pongo como link. Sim, se você puder colocar no chat, acho que seria ótimo, porque eu super recomendo para todo mundo, eu acho que todo mundo vai se animar, e obrigada, Vero, eu acho que você está trazendo uma pergunta que também foi colocada um pouquinho antes, que é bem interessante, é da manutenção, e de como fazer com que essas iniciativas tenham gestão a longo prazo. Muito obrigada. Vamos agora abrir para perguntas, eu tenho uma primeira pergunta que é um pouco transversal para várias apresentações, que é sobre o custo, a nossa audiência são equipes municipais bem pragmáticas e estaduais, então algumas apresentações trouxeram essa informação e outras não. Eu queria perguntar para quem não falou, por exemplo, para a adaptação de espaços públicos, quanto custa o curso, para quem se interessar e talvez quanto tempo ele leva, e também a questão do curso para as colegas de parada segura, que eu acho que também seria interessante. Por favor, se podem, começando na ordem que vocês terem, ou talvez... Tá bom. Posso começar? Tá bom. Obrigada. Claro. Obrigada, Adriana. Então, no nosso caso, o custo para essa parte das aulas gravadas que a gente orçou na época do concurso, considerando uma gravação profissional, um profissional de vídeo e não uma gravação com celular caseira, uma gravação boa, a gente orçou em 20... por volta de 25 mil reais. O piloto... Agora, é aquela coisa, tudo depende do nível de profissionalismo que a gente quer, porque você pode fazer com vários... Enfim, você pode fazer mais barato, digamos, as aulas gravadas. Eu poderia fazer na minha casa, mas a gente queria realmente que fosse algo e uma vez tendo esse módulo das aulas gravadas pronto, ele pode ser replicado, porque, enfim, você não precisa para cada vez que você for fazer o curso repetir, esse custo. E teria o custo da própria intervenção, do piloto, no caso do nosso, que a gente apresentou no concurso, ele já tem um recurso destinado, que a gente conseguiu uma parceria que a gente fez com uma empresa do local, e financiaria, também está na ordem de 25 mil reais, coincidentemente. Agora, vai depender do que for desenvolvido no curso, então, a gente separa em dois custos, o custo do curso em si, que seria uma vez, e o custo do piloto, que seria dependendo da situação que for desenvolvida, se for uma pequena intervenção, pode custar muito mais barato. Obrigada, Adriana, acho que a ideia era essa mesmo, uma ordem de grandeza, e também na lista, eu acho que a equipe de Brincando com Confiança também pode nós orientar sobre esses custos. Paula, você nos responde sobre a parada segura, por favor? Sim, claro. Vai muito o encontro também do que a Adriana comentou, a gente lançou o orçamento em cima do orçamento disponível que teria dentro do concurso, que daria na época 25 mil reais, atualmente talvez esteja mais, mas esses 5 mil dólares, e a gente dividiu a nossa, a gente lançou e em cima a gente tentou avançar no máximo das materialidades que nós imaginávamos, então das pinturas específicas para a pintura tática na rua, a questão do mobiliário, como a gente comentou em compensado. Dentro disso, por exemplo, se a gente fizesse o caminho, por exemplo, das pinturas, da extensão dentro da microescala, do limite da parada, a gente gostaria na média uns 2.500 em pintura, que a gente imaginou assim dentro dos moldes, a gente também lançaria os moldes porque a gente teve bastante extenso, então teria todas essas questões, a gente botou em média uns 2.000 reais, a gente imagina que esse orçamento seria bem adaptável porque teria que realmente passar para o orçamento geral. Imobiliário foi o que acabou ficando um pouco mais vulneroso dentro da nossa planilha, que ficou na média de uns 12.000 reais para conseguir executar todos os módulos, tótens DEC e rampa de acesso para a PNE, mas a gente ficou dentro do orçamento de 25.000 reais. Ótimo, muito obrigada. Fabiola, mas conta um pouco quanto custa brincar com confiança? Então, na verdade custa muito pouco porque a verba maior do edital foi usada para o desenvolvimento do aplicativo e dos manuais e da metodologia dos jogos. A implantação em si ela pode ser feita desde com giz e um molde de papelão, ou seja, praticamente nada, até com restos de tinta ou a pessoa pode comprar tintas mais específicas. No caso das prefeituras terem a ideia de implementar nas escolas, porque pode ser uma ferramenta bem interessante de lidar com as questões dentro da escola, com o bullying, com os conflitos e mesmo com as disciplinas, seria o custo da execução da pintura, basicamente, que é bem baixo. E eu gostaria de aproveitar só aqui para falar para vocês que o Instituto está fazendo num festival e no último dia do festival vai ter uma discussão sobre futuros possíveis relacionados à cidade. Tem o link aqui no chat, se vocês quiserem participar, esse último dia vai ser no dia 14 de março. Obrigada. Obrigada, Fabiola. Vamos tomar uma última pergunta. Eu vou chamar aqui a Valéria von Bullring, que, desculpa, Valéria, nunca consegui pronunciar teu nome, de João Pessoa, minhas desculpas, que tem uma pergunta que eu acho que corresponde a várias apresentações, na verdade. Valéria, por favor. Valéria, não sei se é que você deu... Ah, agora sim. Está escutando? Valéria, agora sim. Boa tarde, prazer estar aqui, Clementine, a todos. Ideias fantásticas, muito boa essa iniciativa. A gente aqui em João Pessoa está agora, a todo vapor com o plano diretor agora, para essas ideias inovadoras implantar melhor ainda. E a questão que eu estava fazendo aí é sobre realmente a segurança, porque você tem esses parqueletos, espaços programados agora com mais segurança aí nos projetos e gera um pouco de... Uma vez que eu já escutei pessoas falando de insegurança, medo de estar sentada nos banquinhos ali esperando alguma coisa, esperando até o ônibus e ser assaltados, né? Se iluminação pública, se tem que ter mais um convênio, uma aproximação da prefeitura para que haja essa parte estar iluminada, estar com segurança, policiamento passando mais perto, para que haja segurança e conforto das pessoas estarem convivendo nesses espaços, né? Projetados e os novos espaços, né? Obrigada, Valéria. Eu acho que poderíamos pedir a resposta da equipe das ferramentas de esquina e talvez da Verônica também sobre os espaços públicos para entregadores. Mas quem tiver um complemento dos palestrantes, fiquem à vontade. Eu posso falar do ferramentas de esquina, né? Da segurança dos espaços. Eu acho que iluminação pública com certeza ajuda bastante, inclusive para aquele aglomerado de ferramentas que a gente teve ali. A comunidade conseguiu a iluminação pública com a prefeitura, né? Foi instalado mais um novo poste, mas o que torna efetivo mesmo a segurança do espaço público é seu uso intenso, né? Ou seja, ele ser apropriado por mais pessoas por mais tempo. Por mais que eu tenha um espaço iluminado durante a noite mais deserto, ele vai ser inseguro. Então, isso vai muito mais de estratégias mais abrangentes e articuladas, como no caso da apropriação, a coprodução com as pessoas para elas se apropriarem e usarem aqueles espaços e, consequentemente, torná-los mais seguros, né? Sim, no caso de Monte... Coincido com o teu, o seja, eu agregaria, no caso do espaço este, tem, digamos, esses tótens que têm iluminación por pantalla solar, no mesmo lugar que se cargan os celulares, e, ademais, há um processo de apropriação que surgiu de todo este processo participativo que eu lhes comentei que se fez com a gente que isso mitiga, ou seja, não o garantiza, mas sim mitiga um pouco os riscos de vandalização posterior, né? Em caso deste espaço que se inaugurou noviembre, nós estamos fazendo seguimento, dois ou três vezes o raiaron, e nós, com a intendencia, nos ocupamos, digamos, de volver a pintar, e agora não o raiaron mais, tem só um pequeno raiito. A vegetação, que era o que eu pensava que ia sair primeiro, que as plantas se as iam levar, não, digamos, a parte de vegetação se mantém, o alcohol em gel, há habido, de repente alguém que foi e se o levou todo e se o tomou em uma botellita de Coca-Cola, digamos, passou isso uma vez, mas depois, em geral, isso está funcionando, e a limpeza, como vocês dizem, e o uso, é o que garantiza ou mitiga um pouco os temas da vandalização. E costou todo, com os honorários dos arquitetos, mais todo o equipamento que eu lhes digo, Uruguai tem custos bastante caros, mas tudo isso custou 20 mil dólares. Ok, muito obrigada a todos, eu acho que estamos caminhando até o final, eu quero lembrar que no chat foram compartilhados vários links, então, antes de ir embora, copiem os links, tem uns vídeos complementares, tem convite para evento, tem a página do Ideatom, onde vocês vão poder encontrar todos os contatos com quem palestrou hoje, mas também com todos os outros vencedores e candidatos que tiveram ideias ótimas, eu quero agradecer quem aceitou o convite como palestrante hoje, foi muito bom ter vocês ao vivo, eu acho que a sua apresentação é muito dinâmica, você já tem vídeo, página, etc, mas é sempre bom poder ter acesso direto às equipes que conceitualizaram e eu quero agradecer aos nossos parceiros do BID que estão aqui hoje, lançaram um grande desafio, alguns de vocês estavam com a gente em São Paulo, no Cubo, em agosto de 2019, que lembram, a gente organizou o nosso primeiro Open Innovation, na época foram startups inovadoras que vieram apresentar suas ideias, a ideia mesmo desejar vocês um pouco a pensar fora da caixa e a trazer essas ideias para nossos programas e para suas realidades urbanas em geral, o representante nosso na época chamava isso de Tinder da inovação, eu estou gostando, então espero que hoje seja frutífero esse Tinder, e que a gente possa passear nas diversas cidades que participaram para ver ferramentas de esquina lindas, para ver praças da diversidade, para ver paradas seguras, para brincar com confiança, isso tudo. Eu lembro que nas atas que vão circular em breve, vai ter os contatos, então não fiquem agoniados, vai ter os contatos de todos os palestrantes, vai ter os contatos do Laboratório de Cidade, da Carolina e da sua equipe, que vocês podem contratar também para desenvolver essas ideias, e nós como chefes de equipe do BID aqui no Brasil, o Diego, o Dalvi e eu, sempre estamos à disposição se vocês querem conversar sobre como implementar isso no seu programa, então esperamos que isso dê muitos frutos, e para finalizar, eu repasso a palavra ao meu colega Eduardo Azevedo, que é nosso especialista em inovação no BID aqui no Brasil. Eduardo, por favor. Olá, Clementine, você roubou quase todas as minhas falas, né? A gente combinou e eu acho que estamos super alinhados, mas é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar e aprender mesmo, eu sou especialista de inovação aqui no BID e sou responsável pelo programa de inovação aberta do BID aqui no Brasil. Eu gostaria de começar, eu acho que agradecendo as cinco iniciativas que aceitaram o desafio, né? Porque quando participar do Ideatom é sempre um chamado e é bom ver que aqui no Brasil temos ótimos empreendedores que aceitam os desafios e desenvolvem seus projetos e que não param por aqui, então esse é um primeiro passo, mas que continuam desenvolvendo esses projetos e levando as inovações para toda a nossa região. Eu também não poderia deixar de destacar as iniciativas do setor de habitação e desenvolvimento urbano, como a Clementine muito bem falou, na minha primeira semana aqui no banco a gente participou do Open Innovation Day lá no Cubo, na época a gente ainda poderia estar presencialmente e ter essa conexão que tanto nos falta hoje, mas que com segurança poderemos cada vez mais fazê-las novamente e naquele evento foram quase todos vocês clientes e parceiros aqui do BID e 10 startups que foram selecionadas pela Artemisia que foi a nossa parceira naquele evento e muitas dessas conexões renderam bons frutos e que já estão começando a ser implementados e que em breve nós poderemos compartilhar esses resultados com todos vocês que eu acho que esses momentos de colaboração e troca são essenciais para que as inovações possam ser desenvolvidas, possam dar certo e possam ser replicadas em outros locais e além disso eu destaco que aqui na nossa carteira do BID no Brasil temos várias outras iniciativas os clientes do BID no Brasil são muito inovadores então temos projetos inovadores sendo desenvolvidos por essas equipes e que já tem bons resultados e com certeza isso será foco de outros eventos que faremos em conjunto então para encerrar eu gostaria de fazer um convite e esse convite são para nossos clientes para continuarem nos buscando buscando chefes de equipe a Clementine o Dalvi o Diego para que esses projetos a gente possa dar seguimento a essas cinco propostas ou para qualquer outra necessidade de inovação que vocês tenham certamente o Lab de Cidades é um grande parceiro e juntos nós poderemos apoiar esses nossos parceiros e clientes na identificação dessas necessidades no aprofundamento dessas necessidades para que cada vez mais possamos encontrar e conectá-los com soluções que sejam focalizadas nos seus problemas nas suas necessidades e assim a gente possa melhorar o algoritmo do Tinder que a Clementine mesmo falou e possamos continuar levando inovações para vocês então mais uma vez eu reforço o convite para que vocês nos busquem e contem com o BID para implementar inovações em nossos projetos muito obrigado Obrigado a todos uma boa tarde Obrigada Boa tarde, obrigado Obrigada Boa tarde Obrigada Obrigada Parabéns a todos Parabéns Obrigado Parabéns Tchau, tchau 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 Boa tarde Tchau 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 Tchau